hola 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 vamos a continuar por fin con persona 5 royal aunque para que lo sepáis mañana no ver live stream pero pasado sí seguramente da igual ya veremos estos días para regular pero bueno hace varios días que no hacemos persona y hemos hecho cosas he hecho definitivamente cosas he entrado directamente en el juego porque he hecho cosas definitivamente he hecho cosas para empezar tengo un millón y medio todavía se aleja de nuestro objetivo de 5 millones que me impuse porque sí y en realidad tenía 2 millones y me he gastado esos 2 millones haciendo cosas y luego es cuando he recuperado un millón y medio tuve que ir a vender objetos y me dieron un millón con los objetos que vendí en la tienda y aún tengo que volver a ir a vender o sea que farmea un poco como esa base de atropellar gente tampoco es que cueste demasiado queréis ver las cosas que tenemos lo que tenemos para empezar son esto we me he hecho literalmente 12 personas cada una con una función distinta y estos son los elegidos a bueno tengo todo el equipamiento de la gente a bueno tengo la gente subida de nivel básicamente lo que hice fue a la isla he creado un poco por los memes porque tiene una build un poco curiosa básicamente lo que hice ya digo fuera de cámara con el super farmeo es lo primero que hice crear en la equipación para el resto de personajes que creo que están equipados todos salvo que hay algunos realmente la única que me falta por equipar es haru fuka porque no tengo su hacha no tengo la persona necesaria para hacer su hacha tendríamos que desbloquearlo pero es la arcana del diablo si no recuerdo mal así que no la tengo a nivel 10 así que eso es malo el gato no tiene su mejor arma a distancia porque la mejor arma a distancia del gato es una persona que te dan cuando subes el full básicamente el arcana nuestra al nivel 10 y por historia no ha querido subir todavía así que el gato está con un bar con una cosa de mierda no importa esa arma a distancia y el prota sí que tiene el arma a distancia y la daga real que no tengo su daga la daga buena del prota no la puedo tener esta creo que me la dieron en algún cofre supongo no lo sé me faltan tres cosas realmente y las armaduras de los personajes masculinos podrían ser técnicamente un poco mejores pero bueno no está mal la armadura que tenemos de todas maneras que tiene reducir daño mágico que es la que ya teníamos estáis en medio por dios veros por ahí esto no ha cambiado las armaduras y clase y ccoo anterioridad pero eso no es lo importante aunque lo que voy a tener que hacer es mejorar las armas lo más importante es todo esto lo primero que hice que es cuando me gasté las pelas es en hacer todas las fusiones y luego recuperé las pelas porque las subí las estadísticas un poco esto puedes estar un poco más subida pero es que esta persona va a ser persona de apoyo si tengo que explicar muy bien cómo he llegado a hacer más o menos estas personas vitalidad del árbol es la ventaja que te da a ti fusione a atis con no sé quién más para hacer la ramera babilónica porque la ramera babilónica mola porque se llama ramera babilónica y aparte si fusionas a joshis une no perdón si funciona es amara con black frost esa es la ramera babilónica lo cual es gracioso así que eso vitalidad del árbol te permite hacer termopilas aunque los aliados aunque no estés rodeado que nunca vamos a estar rodeado casi nunca y aparte tenemos auto todo para iniciar los combates la estrategia es empezar con la ramera babilónica equipada tener todos los autos todo los automatar un masacu y más bravo defensa evasión y ataque y aparte le he quitado la debilidad que tenía que la luz básicamente ninguna persona tiene ninguna debilidad así que me puedo quitar el objeto de que me quiten las debilidades y ponerme algo mejor y ahora empezamos con los chetos a diana pícaro me la echo de viento me echo una persona de cada elemento y que nadie tenga debilidad a nada y hay un par de cosas especiales chetas pantarray o la succionadora daño severo a todo y a un objetivo bestia tejedora es el ataque suyo propio y me mola como es o sea que es reduce el ataque al enemigo o sea que por qué no ah bueno por cierto la ramera la ramera babilónica como voy a empezar el combate con ella tengo concentrar tengo carga y tengo debilitar al enemigo porque por qué no revolución para aumentar el daño crítico una que tenga un poco de crítico y aparte quitar quitar debilidades mejorar la posibilidad de hacer críticos porque por qué no persona de crítico porque si a ver que a ver que sale y ariana pícaro tiene una cosa súper cheta que es esto es el equipo pilla pilla esa o como lo que sea lo que hace es que la traducción está mal puesta los objetos prescindibles sin usar tras un relevo no tiene sentido lo que quiere decir es que si te hacen un relevo me pongo ariana pícaro puedo usar cualquier objeto y no se gasta básicamente puedes usar somas ilimitados por qué no y digo bueno me falta viento pues de viento y ya está y le puse cosas de viento haciendo múltiples fusiones pero esa esta cosa es suya propia es su habilidad propia así que mira cojonuda este me lo he hecho de muerte las estadísticas las he intentado subir al 70 80 más o menos del elemento necesario de cada personaje este sukiyomi pícaro también es del dlc me echo todas las personas que he podido los del dlc gratuito porque molan bastante todas esta me la he hecho de muerte y de disparos importante porque no tenía ninguna de disparos y dije disparos tiro mortal tiro rebelde aparte gatillo fácil para más crítico con disparos tiene 80 y pico de fuerza en realidad estas estadísticas son un poco mentira tengo las estadísticas un poco subidas porque el arma a distancia del prota que ya me he hecho es como los puños de macoto el arma a distancia que tengo que mejorar me da todas las estadísticas más 6 o sea que más cheto siempre es más mejor pero bueno continuamos sukiyomi pícaro ya digo he intentado coger a la gente de los dlc que molan bastante todos y quería hacerme este con alguien así que me he puesto por disparos su ventaja no es su ventaja su ventaja el arcana del gato que me tardó tanto en subir su persona tiene esta ventaja que se le ha ido pasando a quien he podido no a todos pero a los que me ha parecido bien se triplican los efectos de carga y concentrar hago carga con me equipo a la ramera babiliónica para empezar el combate automáticamente tengo más a cucaja maracucaja y su padre me hago carga cambio a la persona a triple ataque con el con carga venga todo razonable el toro de fuego evidentemente le he puesto titanoma que es la suya propia y con lo de potenciar miedo que también es suyo propio de igual puede ser divertido pero aparte le pongo potencia de fuego y amplificación de fuego y que si me hacen relevo puedo quemarles más todo normal y todas las venturas son todas las los ataques estos son los mejores que podía por cierto a las avisales es la habilidad innata de esta persona que no se puede heredar que es daño de maldición severo que normalmente el daño máximo de maldiciones es grave y eso así que dije pues venga pa'lante pero son muchos muchos chetos y quitarle las debilidades a todo el mundo siempre ahora estamos entrando en territorio peligroso esto ya son muchos chetos estos son muchos muchos chetos la ventaja innata de kaguya pícaro la voy a dejar para después la voy a dejar y alicia y es alicia en el país de las maravillas lo que sea siempre tiene que meter alicia en todas las personas y aquí le han puesto que su habilidad es reducir el coste de las habilidades de muerte instantánea entonces me la he hecho de muerte instantánea es posible que no la llegue a usar nunca porque nunca uso cosas de muerte instantánea pero morir por mí su habilidad con la que viene alta probabilidad de causar muerte por maldición automática alta que normalmente son es media lo máximo más jamón por tener alguna de luz también y daño de maldición grave a todos los enemigos porque al principio en principio me lo iba a hacer alicia como la persona de oscuridad y luego vi que este tío tenía la técnica de alas avisales y dije que te den por culo alicia y a lo mejor no le he quitado maega on podía haber cambiado por otra cosa pero cosas de morir de una con amplificación de maldición con potenciación de jamá y de mudo y repeler bendición porque es débil a ello y baile evasivo que esto se le he puesto a las personas que he podido pero a lo mejor no a todas reduce mucho la precisión o sea que mesías pícaro esto también son bastantes chetos me quería hacer una persona de almighty de daño todopoderoso entonces mejidola on hay algunas personas que tienen mejores ataques de daño todopoderoso pero no puedo acceder a ellas en este momento porque no tengo alguno de los requisitos porque no puedo hacerlos literalmente debido a fusiones de nivel 10 que me faltan porque esas que me faltan me fastidian pero ea mejidola on oratorio porque venía con ello y por qué no potenciador de ataque todopoderoso amplificación de ataque poderoso as de los hechizos para gastar menos porque gasto bastante por supuesto la voluntad de la espada para que si hago concentrar quiten el triple porque es razonable todo eso a también me lo he puesto la mayoría de las personas tienen una o dos funcionalidades mesías pícaro es el que va a hacer daño todopoderoso y el que va a recibir menos daño de ataques todopoderosos ya que no puedo absorber no puedo reflejar no puedo esquivar ataques todopoderosos bueno esquivar si tengo suerte sí es todo posición firme creo que venía con el propio con el propio mesías pícaro no lo recuerdo a lo mejor lo he lo he transferido de otra persona no lo sé pero se usa muchos chetos muchos chetos he hecho mucha mucho tiempo de fusiones no puedo esquivar ningún golpe siempre que tengo equipada esta persona pero recibo la mitad de daño aparte mi armadura está bastante cheta aparte tengo 91 de resistencia creo que no va a ser un problema nada va a ser un problema si me muero no me muero y maldición porque tengo lo tenía que contrarrestar porque es débil la maldición por defecto y ya está eso también son chetos lo dejamos para después si veles ahora es el homúnculo que debo tener como cuatro por ahí fulgor atómico fulgor cósmico la persona nuzelar salvación samare karm la iba a hacer también de curación pero si es la persona de de atómico y de nuzelar y curaciones básicamente y revivir al aliado por si no quiero gastar aunque siempre puedo cambiar a otra persona que los objetos son gratis yo que sé potenciación nuclear reducir las habilidades nucleares un 75% no un 50 esta no es su habilidad la tuve que importar a base de hacer fusiones de otra persona no recuerdo de cual pero 75 por ciento es mejor que 50 por defecto esta persona creo que ahorraba el 50 por ciento de denuncelar o sea que está gasta muy poco pp 50 75 por ciento más de daño 75 por ciento menos de pp gracia angelical que esto lo había empezado a equipar a las personas antes de que me diera cuenta de que existía el baile evasivo que es literalmente mejor porque esto solamente aumenta la evasión contra ataques exclusivamente mágicos y excluye a los todopoderosos la otra es también físico y todopoderoso y lo que sea pero bueno es repel electricidad para quitarme la debilidad y además repeler siempre mola para joder al enemigo esto a lo mejor lo podría cambiar por el baile ese como se llame pero es que ya no me acordé rayos en oferta esta no es su habilidad esta es la habilidad de odin de hecho odin aprende reino del trono y trono salvaje que son las mejores habilidades de rayo pero es que me mola más thor así que me hice a thor que le den mano de dios por supuesto tenemos que también esta persona va a ser medio física pero tenemos otra persona física gigantomaquia porque siempre mola potenciador de electricidad amplificador de electricidad repeler físico no sé por qué porque sí y alma inmortal a lo mejor no me importa lo podría cambiar por el baile ese de que me peguen menos pero da igual fros oscuro lo dejaremos para la última persona mágica y mar a la antepenúltima hemos terminado vale mar a la persona psico kinética le he cambiado todos los ataques básicamente psico estallido psico fuerza y aparte como a ver es mar a tenía que ponerle una segunda funcionalidad ya que estaba y la funcionalidad va a ser efectivamente marine karim excepto que esta es la versión de marine karim que afecta varios enemigos así que eso tiene la fuerza al máximo no sé cuando empecé a chatar a la gente algunos me salieron con suben las estadísticas al azar y algunos me salieron con más fuerza que otra cosa pero digo ya está bien es marine karim pero a múltiples objetivos potenciador de manipulación por supuesto las habilidades mágicas que afectan a enemigo un 20% más podía verdad a lo mejor puesto lo de la carga pero ya dice ya muchas cosas rompemente es un ataque físico que además puede enamorar también así que diga porque no vamos a ponerle cosas psico cinéticas y de enamorar al personal porque si quitar la debilidad física que no sé si tenía a no otra funcionalidad de mara es voy a quitarme durante esta explicación porque estoy en medio de los ataques físicos repeler todos los ataques físicos repele físico y niega disparos o sea que si hay alguna persona que vaya exclusivamente a físico ser inmortales por si hace falta que ya no hace falta y más manipulación y más psico kinético y más todo fantástico black frost polvo de diamante glaciación todo lo de hielo baile evasivo aquí sí que me acordé estirpe gracial es su propia habilidad a lo mejor había alguna de 75% pero no sé si tenía no podía acceder a ella o lo que fuera haz de los hechizos para gastar un poco menos de pe al hacer magias o sea que la habilidad estirpe gracial más hace los hechizos gasto un 25% por las técnicas más hielo potenciación de congelación también o sea 75% más de daño 75 menos de coste potenciación de congelación repeler físico no sé a lo mejor me sobraba un hueco tengo ya baile evasivo así que por qué no le he quitado lo de psico kinético y todo eso ya digo se lo puse a esta y estadísticas varias normales y corrientes podían ser más pero si hay que volver a momentos ya farme haremos en otra ocasión más pero es que ya haya farme mucho eso es todo a excepción de ellos y su nepa a empezar a equipar la rama la rama babilónica para empezar evidentemente voluntad de la espada una de las personas necesarias para hacer a has o utobi es la persona que te da voluntad de la espada o sea que por cosa de hacer a yo soy su ne por qué no as de las armas reduce la mitad del coste del de vida de las habilidades evidentemente posible más más daño crítico por supuesto repeler núcleo bueno ya lo podéis ver arriba en las estadísticas soy invulnerable a todo excepto a disparos a mentira y resisto fuego el fuego me quita menos pero oye reflejo todo lo demás esto lo hice por porque hay gente que yo si su ne como tiene muchas debilidades muchas debilidades que las tiene quitadas directamente ya es lo que se llama ellos y son invencible que en realidad es mentira porque aún te pueden disparar y no hay absolutamente ninguna forma de quitarse la vulnerabilidad disparos no existe no se puede heredar no nadie las puede tener como habilidad por algún motivo extraño lo que hice fue reflejar todo lo demás que podía excepto viento que solamente lo puedo absorber porque no tengo la persona necesaria para poder aprender esa habilidad de reflejar sin embargo la gente lo que hace normalmente es poner a ellos y su ne absorber los ataques que los absorba en lugar de que los refleje pero que es más divertido absorber o reflejar absorber o reflejar reflejar evidentemente excepto que me arrepiento puede que la acabe cambiando la persona tiene más sentido hacerse la de absorber tiene mucho más sentido hacerse a ellos es una de absorber porque tú con la voluntad de la espada haces el ataque super guay jas o utobi y revientas culos todos los que quieras quitas hay una habilidad más que también hacer más ataque físico pero no no tengo acceso a ella pero bueno básicamente hay gente que las cosas que me he puesto yo se las ponen de absorber todo porque al fin y el cabo tiene sentido cuando utilizas esta habilidad gastas mucha vida si el enemigo te cura la vida que has perdido tiene tiene más lógica realmente aunque reflejar siempre es más divertido pero si quisiera reflejar ya tenemos a caguya pícaro efectivamente reflejar todo excepto viento niega luz y oscuridad pero bueno básicamente todas las magias las puedo reflejar excepto viento físico perdón el daño físico no puede hacer nada contra él pero si encontramos personas mágicas la cuya pícaro es la clave porque triplica el daño del contraataque y eso es esa su habilidad innata por cierto triplicar el daño del contraataque aparte potenciación de bendición evidentemente amplificación de bendición 75 más por ciento de daño de bendición y luego repeler todo lo demás si alguien nos ataca se jode no he podido tener repeler viento porque me falta la persona necesaria porque hace falta la arcana del full básicamente del protagonista al nivel 10 aún así me tendría que quitar una amplificación de bendición así que no puedo hacer nada seguramente se quede como está si bien una persona de viento me fastidiaré y tendré que usar a otro pero que aguja es interesante aparte fuerza y magia al máximo porque no suerte también al máximo tendría que subir la suerte a yo si suene creo que esos son críticos no aún aún se pueden mejorar más las personas pero bueno caguya aprende repeler físico por niveles ya pero ya tengo una persona pero que no importa que ponga esto ya aquí ya tengo una persona que es inmune a físico mara así que la utilidad de caguya es ser inmune a magias excepto viento por no había más huevos pero necesitaba que todo fuera a reflejar por el daño del contraataque que está chetísimo aparte flechas brillantes que es una de las mejores habilidades del puñetero juego y potenciar bendición para quitar más todavía todos muy 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 extremadamente chetos lo que hice aparte también ya que estaba es que no sé es raro como este juego lo estoy jugando por primera vez en el live stream y realmente no lo jugado yo antes por mi cuenta lo que hemos así es verdad todo este farmeo también ha tenido consecuencias a la gente está este nivel es que y es matando enemigos de nivel 50 y 60 base a atropellarlos pero es que he tenido que atropellar a mucha gente ya que no pude ir a la pitonisa para hacerme la lectura mágica de oye farmear más rápido o sea que me tira unas cuantas horas de hecho de 186 hemos pasado 200 ups y cuando venga la del lazo va a entrar con menos nivel seguro va a ser absurdo pero bueno ha sido una cantidad de farmeo pero algunas horas han sido de fk por hacer otras cosas mientras y cosas así pero bueno básicamente como el juego lo estoy jugando en live stream por primera vez en lugar de haberlo jugado como los otros primero por mi cuenta y luego en live stream el tiempo que estoy realmente jugando yo al juego de verdad por mi cuenta es cuando estoy farmeando así que digo vamos a ya que puedo disfrutar del juego como quiera vamos a ver cómo de ridículas puedo hacerme un grupo de personas que tenga literalmente lo mejor que pueda de absolutamente todo y a unas horas así que eso me he hecho chetos si hubiera jugado esto en primer lugar y luego hiciera el live stream no hubiera hecho todos estos chetos ni de coña pero ya que estaba si el juego está en game over y ya que estaba tan bien he hecho esto en el compendio ya que ya que podía he hecho todo el compendio todo el compendio que puedo hacer a excepción de las personas que me faltan por conseguir niveles y no sé qué más o sea que de enlaces sociales hay algunas personas a las que no tengo acceso pero el compendio está enterito no sé por qué empezamos de abajo hacia arriba pero bueno él se entiende el compendio lo tengo entero pero en realidad es 91 por por esas personas a las que no tengo acceso por las fusiones sin embargo no aparecen como desconocidas ahí así que 91 por ciento de compendio que eso está también bastante bien están todas registradas verdad lo que tenemos que hacer son dos cosas vamos a por la muerte sin dudas y vamos a mejorar las armas que tengo sin terminar de mejorar primero voy a asegurarme que está todo el mundo equipado con lo mejor que puede estar equipado porque al haber hecho tantas fusiones tanta historia ahora no estoy seguro de todo el mundo tiene equipo que tiene que tener equipado evidentemente yusuke tiene la katana que necesita hacer a yoshisune para hacérsela o sea crea yoshisune le transmute la katana y luego volví a sacar a yoshisune y ya le metí todos los chetos que le metió evidentemente todo el mundo tiene la mejor arma la que tiene acceso en este momento puede que al gato le tengo que comprar un arma en la tienda de armas yo creo todo el mundo tiene su arma de lejos guay aunque hay que mejorarlas todas y a quien no tenga arma de lejos que es el gato solamente me parece hay que mejorarse luego si esto es su mejor tenemos que mejorar las cosas entonces y las armaduras están equipadas lo que tendré que repartir son los anillos vamos a hacer dos cositas voy a dejar estos trajes que nos lo pusimos el otro día vamos a mejorar las armas y vender lo que me falta o sea porque vendí una vez porque literalmente me quedé sin pasta de tantas fusiones y tantas locuras raras que hice para conseguir los objetos para mejorar a todo el mundo porque muchas personas lo que tuve que hacer es hacer la transmutación está en la silla eléctrica porque aprenden la la carta que necesitaba o pues repeler o absorber magia pues esta la necesito y estuve ahí un buen rato pero bueno mientras hacía otras cosas pues mira de fondo me pongo a hacer esto y mientras escucho algo ya la así que un ratete lo primero es lo primero vender porque aún tengo que vender otras 300.000 de dineros o sea que fantástico y vamos a personalizar yo evidentemente mega potencia quien necesita precisión no sé de qué me estás hablando pero me da igual todo el ataque siempre todo ataque todo el tiempo quien necesita puntería nadie necesita puntería gato este arma te la tengo que cambiar así que fuera todo ataque números normales 630 440 de precisión nada más que importa literalmente una escopeta feria 648 35 de precisión por amor de dios que más da todos estamos con mp excepto el gato vale gato tengo que un arma de la tienda porque es que tu arma es absolutamente patética y tiene un buen nombre utopía suena bien misma puntería mismo todo la máscara aquí para así pero se me olvida personalizar la me daba la opción para personalizar no lo había visto personaliza la perdón más daño evidentemente esto no es esto es 400 y pico algo es algo de todas formas dije que íbamos a usar nos equipamos a los tíos porque quería ver la persona del gato es verdad el gato consiguió su persona es que he usado a todo el rato el equipo este que pusimos el otro día para utilizar sin embargo no los he usado porque nada más que ha atropellado a los enemigos o sea que tengo que tenemos que utilizar al gato lo dejamos sin utilizar yo me tengo que equipar un arma cuerpo a cuerpo me parece porque mi arma cuerpo a cuerpo es cacota y aquí tengo como 100 millones de mejores armas por tener algo mejor 98% más resistencia y agilidad no nada más hasta que siempre es más mejor la daga real se puede vender y a fucca le falta también un arma nada la diferencia de ataque es demasiado poderosa pero son tres más de fuerza que estaría bien pero nada más el disparo adentro ya está toma por culo vale la gente que no tiene personas que he tenido que transmutar ya están todos equipados casi seguro 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 así que eso es todo eso es todo amigos tienes algún accesorio o algo yo que sé no sé por mirar y las armaduras que tienes aunque la que tengo son mejores pero bueno efectivamente también son mejores aunque tienen más evasión las tuyas pero aún así que te den vale hechas las compras equipado el personal vamos a por la muerte de hecho no me voy a desequipar a todas estas personas o sea podría mostrar el método que he utilizado para subirle estadísticas a la gente pero ya lo expliqué el otro día verdad dejo un par de huecos en el inventario atropello un par de personas me pongo a atropellar gente hasta que aparece el accidente y sacrifico y ya está no sea sólo explique ya no falta que lo repita por eso mis personas tienen buenas estadísticas porque si no tendrían bastante menos estadísticas la persona que más se acerca a las estadísticas reales que tiene es la ramera babilónica pero es que no voy a atacar con la ramera babilónica entonces para que la voy a subir de estadísticas no la subí un par de veces yo creo pero nada se ha quedado con estadísticas normal y ya ariadna no las enseñado como que no la primera la de viento que me he hecho que aparte tiene lo de hacer más crítico y su ventaja es la de no usar objetos la primerica vamos a por la muerte la pregunta es con quién vamos a utilizar al gato y a los tíos hoy pero no tiene por qué ser contra la muerte después de la muerte y podría haber dicho esto antes pero bueno aquí no usamos tengo la ramera equipada no vale así se me había olvidado una cosa guardar no no he hecho nada una cosa que dije que íbamos a hacer el rodilla vamos a ir a por la muerte lo que no vamos a hacer es ir a por la muerte en dificultad normal porque esto es 100% completamente abusivo dije el otro día que íbamos a poner la dificultad difícil no voy a poner la dificultad difícil vamos a poner la dificultad en lo más alto posible porque estamos estáis en el puñetero medio estamos demasiado chetos despiadada a tomar por culo aceptar vale que la dificultad despiadada es más difícil al principio del juego cuando tienes acceso a hacer fusiones ni cosas y te revientan el culo pero me una pregunta ahora si podéis volver alguien sabe exactamente cuáles son las diferencias entre las distintas dificultades porque en el persona 4 si no recuerdo mal te decían los cambios lo que hacías es que te haces menos daño y te hacen más daño a ti y además recibías menos experiencia y menos dinero te hacen más técnicos y puntos débiles alguien sabe en persona 5 royal exactamente cómo funciona la dificultad despiadada porque no lo sé y el experimento va a ser podemos matar a la muerte para estar en dificultad despiadada claro que si no podemos tengo lo más cheto que puedo prácticamente hay algunas cosas un poco más chetas que podría hacer pero qué quedamos de quién va el combate he visto a uno que ha hecho todo tías pero creo que nadie más ha dicho nada más así dos han dicho todo tías marquémonos un solo o sea creo que podría pero el combate sería muy largo además mis compañeros están a nivel 90 excepto an y haru buka por no sé no suben de experiencia después no quería subir al 91 ya porque era mucho pero tampoco tú haces menos daño te hacen más daño y aparte te hacen más técnicos y esas cosas entendido recibes el daño 1,6 por ciento de daño infliges 0,65 y además te dan más experiencia o menos experiencia usualmente te solían dar menos experiencia que más la experiencia no va a ser un problema estamos casi al máximo y las debilidades y los técnicos te hacen el triple de daños días yo no tengo debilidades pero mis compañeros sí eso va a ser lo malo mirar lo han dicho antes vamos a poner a las tías y ya está no sé por qué pretendo que va a ocurrir otra cosa y vamos a por la muerte tengo que equiparlas sin embargo y tengo que equiparme porque me falta el accesorio y el adhesivo de pe no lo voy a llevar tengo cosas mejores supongo todo el mundo equipados tontunas y repartimos ahora la gente con lo que tiene que tener equipado vale yo para empezar nada en principio ya veremos que me equipo a lo mejor me equipo lo de recuperar pp o p and and ya sé lo que te voy a poner la corona de salvación sin duda necesito alguien que cure salvación fantástico macoto lo que me daba concentración no vamos a ver la persona del gato si luego después de la muerte si es y hoy tenemos cosas que hacer no os preocupéis hoy me he tirado mucho tiempo con la explicación me temo pero quiero llegar hasta cosas hay un objeto de dlc que aluna luz y oscuridad que más da sin debilidades no tengo dios a macoto quiero ponerle lo que me da concentración pero nunca me acuerdo cuál es el del presidente casi seguro si ataque mágico doble vale perfecto y afuca fuerza el de ataque de fuerza sin lugar a dudas ya que tenemos lo de la triple de carga y todo el rollo que está chetísimo guardián de la cámara no esto era defensa voluntad anillo de orgullo maravilloso ya está este es mi equipo y está extremadamente e increíblemente cheto vámonos a empezar por algún punto del camino empecemos por el final porque no o sea donde aparezca la muerte es indiferente y tendremos que atropellar a la gente un rato hasta que quiera aparecer lo hemos conseguido yo que es de hecho debería no perder tiempo porque voy a tener que esperar la muerte aparece por tiempo no por gente que atropelle así que hagamos una pausa para publicidad si tenéis que ir a mear o alguna cosa ahora es el momento yo de todas formas es dinero voy a dedicarme a atropellar a la gente pero te voy a acordarme de hacer una pausa aquí espero acordarme de hacer una pausa aquí para que no se tan cancino y vayamos a por la muerte directos puedes quedarte tranquilamente en una esquina esperar pero la pasta es la pasta que es la pasta a parte se me ha olvidado mencionarlo no lo voy a poner en pausa porque quiero que venga la muerte con todo el farmeo y con la ganzúa que no se gasta tengo así de trajes hablando de trajes tenía que haber comprado un traje para el gato antes después de matar a la muerte recordarme de comprar un traje para el gato que el gato no tiene absolutamente nada el gato su armadura creo que es basura completamente por fin ahora sí las ventajas de jose las tengo aplicadas por eso me dan más experiencia también eso es cierto tenéis razón pero ya aparece la muerte así que pero bueno eso que vuelto a subir de nivel sin querer o sea que ahora tengo nivel 91 así no se ve pero a jose hace algún tiempo que no lo veo y tengo 999 999 florecicas de esas o sea que oye la muerte aparece en mi mapa no sé por qué estoy esperando puedo ir a buscarla eh tú quiero busco pelea ven paquete al otro del medio que no quiero a lo mejor que luchar contra él sin querer a por él de perdidos al río que sé lo que dios quiera espero que no estéis muy en medio queda muy bien el traje de makoto que por eso tiene más velocidad que yo gracias a sus estadísticas chetas con su arma y que mi ramera babilónica no tiene mucha muchas estadísticas en realidad pero casi prefiero no empezar yo porque así podemos hacer esto y empezar bien repartiendo leña tenemos todas las estadísticas subidas gracias a mi ramera babilónica y ahora estoy concentrado la hostia va a ser bonita concéntrate tú concéntrate si no pasa nada aunque me acabo de dar cuenta de una cosa resistencia al fuego que fuego vas a utilizar tonto lava aparte te pienso debilitar o sea que a lo mejor empezar otra persona que no sea yo es indiferente tú me vas a tirar también ataque por si acaso empecemos haciendo ataque más poder y tú concéntrate a ti misma ya que puedes el siguiente turno va a ser divertido makoto de hecho concéntrate tú también yo creo por qué no aprovechemos los chetos todo el mundo concentrado ok eso no vale no gastes ha resistido por suerte a la debilidad me han resistido el ataque las dos pero eso es malo defensa definitiva escudo para siempre jódete claro que tiene uno de vida no vale tú tienes que utilizar siempre al mighty de que vas cabrón pero ya que estamos y vamos a tener que curar este turno no veo ningún motivo para no hacer esto perdón esto yo si es una haz lo tuyo 160 solamente que un pero y mi triple de ataque he bajado las estrellas hazte voluntad del tirano a ti misma créeme que luego voy a atacar con el disparo que quitas mucho con disparos y tú por suerte hemos tenido que usar los chetos que me da ya el propio juego eh tira salvación por favor y aquí no ha pasado nada me ha bajado las estadísticas el de alguna forma extraña porque me ha quitado tanta puñete la vida vale que estaba concentrado pero si no tiene que estar el enemigo con poca vida bueno si queréis pero es raro que haya ido a por el punto débil pensaba yo que iba a tirar siempre mejidola on que le encanta ahora porque le he quitado 180 de cada hostia o 160 eso es muy poco daño y cargado estaba cargado deja de intentar hacer muertes de una cabrón y es que encima me ha quitado un homúnculo será desgracia o solo me quedan 3 o 4 pobre de mi vamos a pasar de unos chetos a otros chetos ¿qué opinas de flechas brillantes? espero que quiten más de 160 por cada ataque arqueo pi 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 160 por cada ataque ok esto no es así lo que yo estaba planeando tendremos que tirar a todopoderoso o sea vale que es la muerte tiene más resistencias que la hostia a lo mejor es por eso que le quito menos de lo que yo he pensado que le iba a quitar es que ha hecho un experimento con las personas que tengo y a enemigos normales quitan una exageración absurda que no tiene ningún puñetero sentido. Y vale que estamos quitando un 0, o sea, un 65% del daño que podíamos quitar por la dificultad, pero aún así. 459. Joder, los números ojalá hubieran sido más grandes, hubieran molado más. Tú estabas concentrada, ¿no? Estamos más o menos curados a Hidine. Tengo infierno, ¿eh? ¿Por qué he hecho esto? Da igual, no me pasa nada, no se ha visto. Uh, estadísticas revertidas. Vamos a tener que volver a tirar los chetos. Sin embargo, estabas concentrada, si no recuerdo mal, así que fulgor atómico. Que de todas formas está siendo un paseo. Ah, está yendo una más caporán. Menos mal que por fin ha utilizado su habilidad de esquivar hielo que la tiene equipada. Vuelve a atacar físico, no tienes cojones que me pongo a Mara. Tengo que volver a recuperar mi ramera babilónica para hacer termopilas. Termoapilas. De todas formas es un paseo. O sea... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tontolaba. ¿Sabes qué? Tírate ataque físico a ti misma. Tú ataques a físico, yo voy a dedicarme a hacer Mejidolaón. O... Podríamos intentar la otra alternativa. Aparte... Vamos a acribillarle. No, disparos no refleja. Ah, ¿por qué no? O sea... La vida que le queda está muerto ya. ¿Podré matarle de ataque normalito? ¡Piu, piu, 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 piu. Falla más que una escopeta de feria, pero ha acertado bastante. Ah, por él. ¿Tu escopeta no tiene munición especial? Makoto, tengo tu... O sea, no es una escopeta, es un rifle, pero tengo tu arma especial, ¿verdad? Uh, eso es mucha puntería. ¿No he mejorado tu arma? ¿Qué ha ocurrido aquí? Ataque de fuego. Si estás usando hielo todo el rato, mamarracho. O esto, claro. Ah, por cierto, yo lo reflejo. ¿Me has sacrificado otro múngulo, desgraciado? Esto no quedará así. Esa vida es más que un ataque normalito, seguramente. Aunque mi pistola debería estar cheta, por cierto, tiene... Es como angelical. ¡Uh! Tenemos el disparo especial. ¿Chiquillo, vas a servir para algo una vez en tu vida? No jodas, que se puede derribar a la muerte con el ataque del chiquillo de los huevos. No me lo esperaba. Ya sabes lo que toca, ¿verdad, secador? Efectivamente, dame los cuartos. ¡Yo no quería hablar contigo! ¿Cómo que querer? No pensaba que fuera tan... El segador. Tan tontico. ¡Yo solo quería oír tus gritos! ¿Pero has pensado a lo mejor la alternativa que es dame los cuartos? ¡Joo! Que este tiene que estar forrado. Mira las cadenas de oro que me lleva. ¡Y ya está! ¡Oh, Dios mío! Lo hemos matado hasta con pose. ¿Ocho mil de dinero? Tú eres tonto. Me alogro, evidentemente. ¡Pilar divino! Hostia, no sabía que me daba objeto. Todo gracias al chiquillo. De eso nada. Antes muerto que aceptarlo. Nivel noventa y tres. ¿Cómo me podéis...? Tengo nivel noventa y... ¿Me ha dado dos niveles la muerte? ¿Me ha dado dos puñeteros niveles la muerte? Estaba a nivel noventa y uno y mis aliados al noventa. Ok. Yo me he quedado los dos disparos desde arriba. Podría hacerlo tres veces. ¿Qué coño me has dado? ¡Ay, Dios mío! He equipado a mis aliados. Y se me ha olvidado equiparme a mí mismo y le he matado con la corbata. Que no sé ni lo que hace. No hace nada. No me hace falta. Hombre, me podría haber puesto algo. Posición firme es la ventaja que tiene mi persona todopoderosa. Que es... No esquivas ningún ataque pero recibes la mitad de daño. Yo quiero esquivar porque tengo muchos esquivares. Así que no quiero esto, pero vale. Ya que estoy... Es que no sé qué ponerme con el prota porque realmente no me falta de nada. Me puedo poner... Lo de recuperar PE y ya está. Toma por culo. Ha sido un poquito... La verdad... Demasiado fácil. Pero bueno. El anillo para no tener debilidades. Si es que no tengo debilidades. Hemos dejado esos días atrás. Y ya no tengo debilidades. Voy a comprar una armadura al gato y vamos a volver a equipar el equipo que íbamos a utilizar originalmente. Pues la muerte no ha sido para tanto. Vale que se llame el segador, pero vamos, es la muerte. Seguimos con imposible. He matado a la muerte, que es uno de los jefes más difíciles en imposible. ¿Tú qué crees que vamos a hacer? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, joder. Comprarle armaduras al gato. Y dominar el mundo. Pero sobre todo la armadura, que no se me olvide. Pero sí, vamos a continuar en superdifícil. Si es que estoy increíblemente, absolutamente roto. ¿La matamos cuatro veces más para el logro de la guarida? Es verdad, hay un logro de matar a la muerte cinco veces. No prometo que no lo haré fuera de cámara. A lo mejor. Si hay que volver a farmear. Que hay que volver a farmear. Pero bueno. A lo que íbamos. Gato, tienes una armadura que es del palo, vamos. Uy, collar sublime. ¿No te gusta cómo suena, gato? Resistir congelación es un poco aleatorio. Paso. Te compro esta. Y ya está. Oye, no, sí, no. Makoto, ¿tu arma es que no está mejorada? ¿O qué coño pasa aquí? No, está mejorada. ¿Has acertado todos los disparos? ¿Has acertado todos los disparos con 40% de precisión? ¿Cuáles son las estadísticas de acertar seis disparos con 40% de precisión? Porque vamos. La hostia. Y qué raro que no tenga ningún elemento especial. Normalmente las armas más chetas de los personajes tienen algún elemento o algo. Pero bueno, sí, buen trabajo. Excepto Anne, que iban nomás que a por ti. ¡Ah! Otra cosa nueva. Como estamos 0,04% de probabilidades de acertar. O no, mentira. Eso sería un 4% de probabilidades de acertar. Creo que es un 4% de probabilidades de acertar. Fantástico, acojonante. ¿4% o 0,4%? 0,4%. Muchísimas follas. Todo esto es para ir con tu rehabilitación. No debería haber ningún problema. Se me ha olvidado que las chiquillas tenían una frase. Que tenías que elegir una cosa. Pero es que lo hice sin querer. Pero me recuperan toda la vida y toda la salud las chiquillas ahora. Porque si está aquí la hora y te dice ¡Ah! Te vas a rendir ahora o no sé qué. Alguna historia similar. Y le dije ¡Andy, veste a la porra! No me acuerdo qué coño le contesté. Pero el caso es que como no puedes salir te recuperan todo el SP o el PE y lo que sea. O sea que eso está muy bien. Ahora sí, chavales. Vámonos. Vamos a continuar con la interesantísima historia que no tiene nada que ver con seguir matando a la muerte otras cuatro veces más para conseguir logros ni nada. Por cierto. ¿El arma de Yusuke? ¡Mua! Ahora la veréis. Pero ahora sí. Continuemos. Podría guardar, pero tampoco es que hayamos hecho nada muy importante solo matar a la muerte. ¡Eh! Un día más. Vamos para allá, muchachos. Que le den a las tías. Ha sido muy fácil, pero los números eran muy pequeños. Puñetera resistencia de la muerte. Aunque tampoco tenía tanta vida, pero... Es que a los enemigos normales les quito una barbaridad absurda y completamente absurda. Vamos, como ya digo, no voy a sacar personas ni nada porque no hay personas que sacar. O sea, no necesito capturar personas en todo este palacio porque ya sé qué personas van a salir porque las he fusionado. Así que están en mi compendio. ¡Historia! ¡Venga, no me jodas! ¡Qué burla de gente hay aquí! Parece que están intentando pasar por la puerta. Pero, ¿por qué hay tanto gentío? Yo diría que la puerta las mantiene a raya. Habrá que buscar otra forma de entrar. Si no hubiéramos hecho esto ya en la serie de Persona Original, pues sea. ¡Vamos para allá, muchachos! Ahora sí. Parece que podemos entrar por aquí. También tener cuidado, ¿vale? El Palacio de Mementos. Seguro que no podemos ir montados en el coche, gato. Quiero atropellar a la gente, claro que... No me hace falta el coche para atropellar a la gente. Este sitio me da muy mala espina. ¿Por qué será? Las sombras de antes estaban intentando entrar aquí, ¿no? ¿Para qué? No sé, regalarán camisetas o algo. Aquí también está lleno de huesos. ¡Oh! Esta parte la voy a pasar relativamente rápido porque hay cierta cosa a la que me gustaría llegar. Tiene voz maravilloso. Pues ala. Puto prota del... Cuatro en primer plano, oye. ¿Al prota del cuatro? ¿Es que no lo has visto, Copón? ¿Te parece poco? Es la voz del chiquillo muy descarado. El chiquillo de las pistolas, pero bueno. Puta del cuatro, te las estás ligando en la cárcel, cabrón, ¿eh? Dejarme entrar. Esto no puede quedar así. ¿Se siente seguro estar aquí? ¿Qué estás diciendo? Estás siendo mantenido en una prisión. Ya, pero está ligando. Interesante. Si estamos en un mundo cognitivo. ¿En este mundo cosas como los genios de la lámpara y todo eso no sería realidad? Tenemos que hacernos con una lámpara que veáis así extraña. Podríamos conseguir riquezas. Están realmente distorsionados, como el escenario de aquí. Te acabas buscando por cosas o estás preocupado porque estás fuera de la prisión. Hay cosas que no necesitas saber para vivir. ¿Qué es lo que estáis? ¿Es cierto? Las cosas como los detalles en el sistema. La celda de cuarentena cerrada. ¿Cuarentena? ¿Quién está cerrado ahí? Supuestamente un gran y realmente peligroso criminal. Pero ¿quién quiere ver un lugar como ese? Venga ahora. No tenemos que charlar así. ¿Por qué no vayas dentro? Luego. Vayamos a tocarle a la celda de cuarentena, que es lo peor que puede pasar. ¿Puedes intentarlo? Anda, Mel XDDDDDDD, como se llame. Mira la katana, por Dios. Es enorme. No me la imaginaba así. No son los colores de... O sea, son los colores realmente de Yoshisune, pero no los colores de su katana. Esperaba que llevara la katana de Yoshisune y ya está. Muy bonita. Y muy elegante, efectivamente. Hombre, un poco llama la atención de más, pero... Llevamos a los tíos, pero los tíos no tienen objeto equipado especial. Pero bueno, eh. Eh, ¿qué debilidad tenías? Perdón, viento. Mira, el gato puede hacer lo suyo. Nosotros podemos hacer... Espada borpal, que también tiene lo suyo. No está mal. Ponemos un bol de especial K. Se me ha olvidado cambiar la persona. No, no sé. Hemos tirado buffos a todo el mundo. ¡Ah! Ah, no, sí. Sí que tengo la ramera babilónica. ¿Has quitado solamente eso con el buffo? Esperaba más de ti. Me ha fallado. Eh, pues voy a tirarme... Concentrar. Vamos a ver cuánto les ha tirado un ataque de viento. Si me toca. ¡Eh! No está mal tu arma, gato. Ah, más crítico. Tú lo has querido. Lo están pidiendo. Quieren golpe milagroso. No me obliguéis. Nah, gato. Venga, que parezca que haces las cosas bien. Que el otro día hiciste un crítico, pero ya más no. Mira tu persona. Es el hombre... ¡Oh! 1449. ¿Ves? Esos números son un poco más parecidos a lo que estaba esperando. Que nos hemos puesto el traje de hombre mosca. Aposta por tu persona, mosca. Al fin y al cabo es que tenemos con los bufos de ataque. Se me ha olvidado. Si le llego a tirar debilidad a los enemigos, lo hubiéramos quitado más todavía. Pero vamos que... Los números ya están descuadrados completamente. Las debilidades hacen el triple de daño, así que las que haces tú también. En cuyo caso hago más daño que no menos daño. No tiene mucho sentido. Pensaba que simplemente yo quitaré ya menos y ya está. Lo que sea. Na parte. ¡Me he visto este lugar antes! Vámonos, pero... No estaba abierto hasta que llegamos hoy. Sinculpa, es solo un sensaje que tengo. Pero, aún así... Se sientes que estoy muy cerca de recordar algo importante. Eso de que se salvarán Si borramos mementos Como ya digo, no vamos a borrar los sueños Y esperanzas de la gente Este palacio Los enemigos siguen siendo verdes Vamos a luchar Contra algunos de ellos Sin embargo No voy a luchar contra todos ellos La última vez que hicimos este palacio La hicimos infiltrándonos Porque creo que tenía poco nivel Porque no farmeé nada Este caso va a ser absolutamente todo lo contrario Vamos a luchar contra un par de enemigos Vamos a decir, uy que bien, mira que bonitos los combates Qué interesante todo Y se acabo No voy a luchar contra nadie más ¡Uh! ¡Moloch! Ay, espera, tenemos la música cambiada Por los trajes Hielo No tengo hielo Pero yo sí que tengo hielo Ataque normalito No, espérate Que sí que tengo hielo Cojón Que soy Esperaba que consiguieras tus habilidades chetas de hielo Eh, Yusuke Pero no ¿Qué aprendiste? Espada borpal Me parece cuando evoluciono a tu persona Bufudin, ¿eh? Entonces 641 Es que los combates van a ser Eh, no quiero objetos Muere, solo quiero la pasta Yusuke es más físico que de hielo Eso es cierto Creo que aprendió espada borpal Que espada borpal está bien No sé por qué esperaba que tuviera las super habilidades de hielo Claro que podía haber intentado ver cuánto le consigo quitar al enemigo Si ataco con Con Black Frost Que tiene la fuerza al máximo O sea, la magia al máximo Hace falta que ataquéis Yo creo que no Se me ha vuelto a volver a Cambiar Se me ha olvidado Equiparle un objeto de inventario a esta gente, tío Eh, yo me encargo, gato Tú Descansa Cuatro mil y pico Normal Todo cosas normales Y no he utilizado lo de carga Que si no Ah, me han dado una réplica No sé que tengo pocas Al evolucionar todas las personas del grupo Aprenden su especial de habilidad A lo mejor sí aprendió lo de esquivar su debilidad La espada borpal debe ser la última habilidad Que aprende por su propia cuenta o algo así No sé Sé que aprendes ventajas Pero no me acordaba Puede ser esquivar su debilidad A lo mejor a las personas es verdad que Pierden su debilidad Aunque no la pierden Esquivar Que no es garantizado Así que es una lástima Si fuera literalmente Ignorarlo Sería cojonudo Pero bueno Darme un segundo Vale Vamos a Hacer cositas Eh Se me ha ocurrido Que equiparle a estos aliados Lo he estado pensando Recuperar P Ya está Que le den por saco No quiero pensar Pensar Es para los perdedores Eh Yusuke Te he saltado Hala Arreglao Podemos farmear todo lo que queramos Claro que realmente Lo de gastar el P Se acaba de terminar No va a volver a ocurrir No pienso volver a luchar En todo el palacio este Entre comillas Palacio Trabajo duro Esfuerzo Trabajo duro Esfuerzo La ilusión de ser feliz Aunque sea un segundo ¿De verdad es necesario algo de eso? El mundo ya está Completo No queda nada por hacer ¿Pero qué? ¿Es alguna clase de celda? Y además hay una especie De vasos sanguíneos Que bajan Yo creo que suben Pero bueno Hagamos Los mejores puzzles De todo este juego ¿Qué necesito pasando? Relájate No creo que sea una trampa Prueba de darle de nuevo Joker Esto era dar vueltas Como un tonto Y ya está ¿Ha vuelto a la normalidad? ¿Qué ha sido eso? Seguro que esta presión Oculta más secretos Pero parece que estamos En un punto muerto Pues era cosa del sistema De seguridad Si lo desactivamos Podremos seguir avanzando ¿No? Eso creo Pero necesito investigar Un poco más Hazlo de nuevo Joker Me parece que se apaga Al darle Así que no puede ser Muy peligroso Tocar Vale Prueba a caminar Sí Tutorialízame Por favor ¡Hala! Cambian de color Así que el color De los círculos Cambia cuando los pisas Joker Intenta que todo Solo se ponga azul Oye Pero no tenemos ni idea De qué puede pasar Y si es peligroso Pues nos jodemos Venga Hay que tener un poco de fe Tú decides Joker Puzzle hecho El dispositivo Desprende Un respirador azul Ah Probablemente Tenga que ver Con el color del suelo Cuando hemos puesto Los círculos de color azul El dispositivo ha cambiado Joker Prueba a darle ahora Interesantísimo Espero que no hayan cambiado Ninguno de los puzzles Se ha abierto Mola Entonces el dispositivo No es solo Hay un cofre Ahí arriba Justo en el borde De la cámara O sea del vídeo Entonces el dispositivo No solo es un interruptor Sino que también es la pared Que nos corta el paso O abre la pared Que más da Qué complejo Es una prisión Es normal que haya medidas De seguridad estrictas Para los reclusos Que no quieren Uy Que haya medidas De seguridad estrictas Pero los reclusos No quieren huir Voz de la alcaidesa A ver Tal y como lo han puesto Pensaría que es una de las chiquillas Pero no puede ser Han sortado las medidas de seguridad Dirigidos al lugar de inmediato Que no se escapen Creo que no debería ser La alcaidesa Simplemente Genérico Pero bueno Joder No lo podéis tomar Con calma Por una vez Ah que ni siquiera Tenemos que combatir Obligatorio ¿Sabes qué? Volvamos a las andadas Infiltración Y más subidas de nivel Porque nos hacen falta Definitivamente Infiltración Guayba Ah no Se han infiltrado Los ladrones Me pregunto Dónde estarán Guayba Había uno detrás Que seguramente Venga por mi Pero no porque están en verde Aunque los palacios Si que vienen a por ti Guayba Y ya está Mi sala está limpia Y eran enemigos De los que ya había matado Supongo Y si no Que malda Ahora ¿Cómo llego al cofre Ese que he visto antes? El sol Está ahí arriba Tiene que ser por el otro lado Esto tienes una sala segura ¿Verdad? No, no es una sala segura ¿Qué es esto? Por aquí no es O sea, sí es Pero no quiero ir por aquí Ah mierda Han respawneado Peor para ellos ¡Qué panda de idiotas! Vuestras oraciones No van a cambiar nada Que El caso es que no lo he explicado Pero voy a rusear un poco El palacio este Porque me gustaría llegar Hasta el final del palacio Si pudiera ser Tenemos un límite de tiempo Para terminar este juego Básicamente Y ese límite de tiempo Es Febrero No me acuerdo Que día exactamente Creo que el 23 Que aparece Va a salir por fin El Persona 5 Strikers Strikers Algo así Que es continuación De este juego Así que Un poquito de prisa De todas formas Los combates Estos ya que nos aportan Nada Queremos historia Y atropellar a la gente Que es divertido La última vez que me pasé Este palacio Lo pasé infiltrándome Sin luchar con casi nadie Esta vez me lo voy a pasar Atropellando a todos los enemigos Basic Dos formas distintas De hacer lo mismo Para no luchar Da igual Todo esto acabará pronto Haríais bien En aguardar vuestro final Los combates De todas formas Iban a ser tan abusivos Como el de antes O sea que ¿Acaso todo va a cambiar? ¿Qué estás diciendo? El caso es que me he Puesto a verde Vamos a ver A las personas De los aliados Nuevas y todo eso Y no las voy a usar Porque vamos a atropellar Al personal Pero bueno Ah Alfange oscuro No es mejor que lo tuyo Gato No, no, no El gato sí que tiene el arma El arma Cuerpo a cuerpo Buena La que no tienes El arma a distancia Vale Que podía haber visto A ver cuál es Su arma a distancia Porque al fin y al cabo Las armas caras Tienen que estar chulas Voy a intentar No poner mucho La vista esta Del tercer ojo Porque no se ve nada Y no puedes bajar Por aquí Por Ok Es tu enemigo Mi guayba Si, 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 si No, la sombra Ya la he visto Lo que quiero ver Son los objetos De robar Que somos bastante ricos Pero no es lo suficiente Aunque con esta tontería Atropellada a la gente Imagino que el nivel De dinero Se estará aumentando Mira, tenemos dos millones De nuevo ya Perfecto Hemos vuelto A como empezamos Prácticamente Antes de todo El super farmeo Del infierno 5000 Hay ciertos estándares Normas Modales Sentido común Seguirlos es la forma Correcta de vivir Tan difícil es Quien no obedece Es un paria Lo único Que hay que hacer Es cumplir las reglas Qué patético Debería ser más consciente De la situación ¿Por qué algunos Tenéis una celda Una celda personalizada Que bueno Personalizada Es estándar Pero aquí aparte Colgando encima Del abismo Macho Que tiene que ser Tiene que dar un vértigo Que te cagas Y no sé por qué Sois especialicos Pero sí Es persona 5 Infiltración Como siempre Podría volver a poner El chat Ya que ahora mismo No va a ocurrir Historia Y tampoco van a ocurrir Combates ¿Es lo mismo de antes? La mayor parte Sí Tú inténtalo Joker Que le toque Las cosas de tocar Si yo le toco No te preocupes Que me gusta mucho tocar A lo mejor demasiado Oye Que ese círculo Ya está azul Creo que el mecanismo Es el mismo Tenemos que hacer Que sean todos azules La he cagado No Perfecto Maravilloso Continuamos infiltrándonos Objeto Algún día ese esfuerzo Ah es una tía Algún día ese esfuerzo Será tu sustento Solo hay que aguardar No importa cuánto Dane te hagan Ni cuándo te humillen Al final todo es por tu bien Un array De 22 participantes Luce place Lucea Perdón Maravilloso Pero Bien Fantasticulo Casi debería estar agradecido Esto es justo lo que merezco Estamos bastante al final del juego Para la gente que ha entrado así de repente Esto va a haber mucho spoiler Así que eso ¿Eres fan de Soul River? No sé cuál es O sea que no Casi debería estar agradecido Es Ah que es un joven Pensaba Da igual Esto es justo lo que merezco Me ha doble escuchar eso Yo antes pensaba lo mismo Infiltración Fenomenal Guay A ver Hombre Iba a decir Historia no va a haber mucha Pero si va a haber bastante historia A partir de Ya Casi Ahora si que salga segura Voy a guardar Porque no he guardado antes Después de hacer todo el principio Podríamos sacarle partido Vamos a guardar En esta ranura Para no sobreescribir Pero no creo O sea la grabación Espero que esté saliendo bien Continuamos Si es que el problema Es que ahora mismo Va a ocurrir bastante poco Como al haber Hecho todos los Chetos De farmeo No va a haber combates Prácticamente Así que no va a ser Tampoco muy interesante Pero vea Siempre están los puzzles Estos azulicos Que tampoco Me tendría que haber fijado En la estructura De esto No Sí Es una forma de hacerlo Pero qué cojones Da la impresión De no tener fin Hasta dónde O a dónde conducirá No me esperaba para nada Tener que Que quedara tanto Por recorrer Madre mía Estoy leyendo las cosas Antes de que ocurran Pero cada desiento Más cerca al tesoro Vamos por buen camino Me ha parecido Ver un objeto Que robar No Me ha vuelto loco Va por madre A ver Esto es Básicamente El final del juego O sea Estos son 200 horas Metidos dentro Del juego Tal cual Así que Como ya digo Es un poco Bastante Spoiler Ahora mismo No está ocurriendo Nada de historia Pero Al final de este palacio Sí Monta No hay tiempo Para ir andando Y vamos a ver Otro combate Super justo Es evidente La sala circular Pero antes Esto sí que es historia Ok Mucha historia No No Madarame Kaneshiro Está aquí ¿Está aquí? ¿Está aquí Presidente Okumura ¿Está aquí también? La madre No está aquí No más Lo siento No, está bien Lo más importante Mira ahí Hey Mr. Proper Bueno, sí He seguido Mr. Proper ¿Qué es lo que está pasando? Estos chicos deberían haber Un cambio de corazón Desde que sus palaces desaparecen Tenías esa voz ¿Se ha cambiado Tu cognición ¿De verdad Puedes bromear Con eso? ¿Tienes la capacidad? No sé I finalmente Get to live Without having To think For myself Now I mistakenly Thought myself To be talented But now I think I'm a fool For wanting Too much It's no wonder People who can't Take a hint Get yelled at I'm done Acting like A big shot Who cares If I'm stupid It's not like You get punished For being dumb Nobody needs To strive No te No te sientas así Canesiro Todos sabemos Que de los tres Que están ahí Tú fuiste el mejor Eras el que eras Mitad hombre Mitad mosca Y siempre tenemos Que respetar A los hombres mosca Vamos vestidos De hombre mosca Somos Somos colegas Y lo sabes Además Los cuartos Son buenos Como por desgracia Ojalá fuera cierto Recordemos esta frase No se puede hacer nada Por los muertos No se puede hacer nada Por los muertos Atlus Aplícate el cuento Por favor Que me las veo venir Atlus No se puede hacer nada Por los muertos Sí, lo sé Gracias por los detalles Ahora, si no te preocupes ¿Qué en el mundo es este lugar? Es supuestamente llamado La prisión de regreso ¿Regreso? Más importante ¿Esto parece como captividad para ti? ¿Por qué? Es lo exacto Lo exacto Lo más libertad es disponible a nadie quien lo desea Aquí Esta es la libertad de no hacer decisiones La liberación De tener que pensar por ti mismo Es mucho más maravilloso que el país que deseo crear La liberación de tener que pensar Pero eso Pero Hay algunos mentes que no pueden quedarse en este lugar En otras palabras son convictos De hecho estoy hablando de nuestras pastas Estas Estas personas están segregadas de este peaceful mundo y están en sus palacios ¿Quién se acuerda de Camosida a estas alturas? ¿A quién le importa? Por cierto tú ¿En qué encajas en toda la trama? Todavía me lo pregunto en toda la trama esta de financiar ha sido ¿De qué? Porque lo del voleibol no creo yo reformar la sociedad puntos suspensivos es tarde para preguntar eso Ya hemos hecho el cheto farmeo y hemos hecho las super personas ya es un poco tarde estamos metidos hasta el fondo Yusuke Así que no te pregunten las cosas solamente vamos a liar la parda ¿Qué? Eso es verdad pero no es el momento de estar confiados estamos aquí como la sociedad fixan phantom thieves hoy Tener la libertad de no hacer tu propia decisión solo significa que alguien te controla lo sabía no me cansaré de decirlo al final tanto tiempo diciéndolo pero no me creéis la culpa era de la sociedad todo este tiempo la culpa la tiene la sociedad así que ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución de tener a todos los que participan en la sociedad? ¿Tú eres parte de la sociedad? A por él me siguen cantando la culpa es de la sociedad no habéis aprendido nada la culpa es de la sociedad joder si ya lo decía yo la policía en el mundo real supuestamente también sirve a la sociedad la policía la policía la policía la policía de ellos mismos? No importa lo que este hombre está hablando. Vamos a errarar todos los momentos de todas las cosas. Vamos, vamos a seguir. Mona, el tránsito está en la parte más profunda, ¿verdad? Mona? Me recuerdo este lugar. Vi los humanos en aquí. Y pensé que me parecía diferente de ellos por alguna razón. Sí, eso es cuando empecé a pensar que me quería convertir en un humano. ¿Es eso por qué pensaste que regresarías tu propia forma si destruyamos los momentos? Desculpe, todavía me perdí muchas de mis recuerdos. Pero sé que empecé a revisar un montón de palaces. Luego mi siguiente recuerda es sobre esos malditos de los Kamoshidas. Sí, estoy empezando a recordar más. Qué casualidad y qué oportuno. Ah, mira, qué oportuno también que le cortan. ¿Es una opción? Ah, pensaba que me iban a obligar a combatirse mi jefe aquí. No lo recuerdo tanto como pensaba. Ya me han incordiado como no venga a portada. O sea, que me vas a obligar a pelear. No, no me vas a obligar a pelear. ¡Atropello! ¡Qué buena pelea! Ha sido muy justa. Buen trabajo, equipo. ¡Uh! Ah, han metido cosas de ganchito. Por cierto. No hay semillas. No aparece el símbolo de las semillas. Eso aparecía en el minimapa. No aparece el símbolo de las semillas. Interesante. Interesante. Bien, de todas formas... Con lo que tenemos ya tenemos bastante. O sea que... Es que es un palacio, pero es un palacio raro. Hablando de raro, ¿cómo llego para allá? Tengo que... Abuso mucho de la vista esta, pero es que... Si no, no me entero a donde tengo que ir. ¿No gancho? Tiene que haber alguna zona para usar el gancho. El palacio... Joder, la puerta estaba aquí todo el rato. El palacio como palacio en sí. Tampoco... Es que es un palacio raro. ¡Uh! ¡Uh! Guardia, ¿qué hacer? Me pregunto. El tiempo que tardamos en este palacio para esquivar a los enemigos. Ah, eso es lo que vi del gancho. Pero... Hay ganchos, hay zonas para ganchos, pero no hay semillas. Entonces, ¿pa' qué me... ¿Pa' qué me sirve? Reforma social no me interesa. Es muy aburrido. ¿No os parece más placentera la destrucción? Hombre, pues... Viendo a mis personas que destruyen, la verdad es que sí. Es divertido. Que la destrucción es placentera. No puedes estar en tus cabales. Parece como si desear el fin del mundo. Eh, todo se tiene que acabar. Hablando de todo eso, me tengo aquí para la ramera babilónica de nuevo. Para usar los chetos nada más empezar el combate. Bueno, cuando ocurra algún combate. Oye, que si quieren hacer que todos los combates sean que se pueden saltar casi mejor. Pero... ¿Para qué me sirve venir para acá? Este enemigo es rojo. ¿Luchamos contra él solamente para variar? Ya que es rojo y por lo tanto más difícil, entre comillas. ¡Moquete! ¿Cómo me has traicionado? No sé ni por qué miro sus resistencias. Si ya lo sé, es inmune a todo lo físico. Y no tiene debilidades. ¿Tendremos que tirar de todo poderoso? ¿Cómo has podido? Claro que ahora sí podemos atacar físico porque la congelación la tenemos subidita. Vaya por Dios. 2.049 por 8. ¿Cuánto es 2.049 por 8? Porque... Ups. ¿Yoshisune su daño ligero? No. No es daño ligero. Es daño minúsculo, si no recuerdo mal. ¿Yoshisune? Ah, no es leve. No es minúsculo, es leve. Hemos hecho 16.000 y pico. Con daño leve. 8 veces. Maravilloso. Todo muy justo y con normal y con sentido. ¡Buen combate! Por eso no me voy a enfrentar a ningún enemigo. El enemigo rojo ha pasado eso. O sea que... Sin carga y sin debilitar. Que con carga hubiera sido el triple de daño. Tenía que haberlo hecho nada más que para ver qué pasaba. Pero no iba a aguantar congelado todo ese tiempo. En cuanto veamos a alguna persona que le afecte algo, abusamos de ello. Como de la hostia. No quiero pelear. Quiero esto, gracias. Los números se nos han ido de las manos por completo. Voy a recorrerlo todo. No voy a hacer que haya cosas que robar. O algún cofre o alguna historia similar. Que por lo menos se vea que hemos recorrido todo. Aunque no combatido. Pero es que los chetos son intensos. La verdad es que el juego se ha vuelto bastante menos interesante. Debido a los chetos. Y da igual que lo haya puesto en la máxima dificultad. Que no parece que tenga ya... Me he pasado. Me he pasado un poco. No hay forma de cambiar el mundo. Todos pensamos igual. ¿Estás segura? Creo que yo si Sune no opina lo mismo. ¿Tú has visto las hostias que ha metido antes? Yo creo que eso abre un agujero en la corteza terrestre fácil. Y el mundo, aunque sea geológicamente, va a acabar cambiado. ¿Por qué no os unís a nosotros? El mundo llegará pronto a su fin. Así que sería lo mejor. ¿Cuándo comenzó esta gente a pensar que una prisión es un buen lugar para vivir? A ver, en realidad el argumento de las personas siempre es lo mismo al final. Quieras que no. La conciencia humana generalizada es la que crea los problemas. Anda, mira. Hostia, esto puede ser muy bueno. No tengo huecos. No eres regente porque tienes el mismo aspecto que regente. No tengo ni idea de qué le va a afectar y no quiero matarle. ¿Resiste físico? Puedo hacer un disparo especial. Gracias, chiquillo. Pero esto puede ser bueno. No tengo huecos, pero me dejas sacrificar a alguien porque esto no esperaba que aparecieras. Tenía que haber sacrificado a alguien antes de intentar ir a por ti. Soy diamante esperanza. Mi existencia pasará a formar parte de ti. Voy a quitar a... La verdad es que voy a quitar a Alicia. Es que es la que sobra. Las cosas como son. Su utilidad es limitada. Alicia, afuera. Ya te volveré a sacar del compendio si quiero hacer memes de intentar matar a los enemigos de una, pero... Paso. Esta persona, si no recuerdo mal, debería subir todas las estadísticas. Así que ya sé que equiparle al protagonista. Para estar un poquito más cheto aún. Diamante esperanza, si no recuerdo mal, si lo transmuto, me da más estadísticas. Junto con mi arma que me da más estadísticas, es interesante. ¡Buenas y noches! Claro que en realidad es una persona que... Y la voy a poder hacer ya. Es una persona que me viene bien con cualquier personaje prácticamente. Más estadísticas es más mejor siempre. Estoy de los nervios. Pues esta vez sí que te voy a hacer caso y me he transportado donde no quería ir. Y vamos a... Hacer cosas de fusiones. Y ya que estamos, curarme. Necesito usar más chetos. No tuve suficiente la última vez. Aunque a estas alturas me va a dar... Cáncer de pulmón por fumador pasivo macho. Porque llevo viviendo más tiempo dentro de la sala terciopelo. Que en los propios palacios con el humo de los puros de Igor. Vale, lo primero es lo primero. Necesito. ¿Está en el compendio registrado? Ah, no. Estaba pensando en sacrificarlas. Y lo que tengo que hacer es electrocutarlas. Estoy tonto del culo. Diamante Hope R. ¿Por qué esto no está traducido? O sea, está en medio traducido. La esperanza es que es muy largo, ya lo sé, pero... Todas las estadísticas más cuatro. ¿Podría ser mejor? Y me cura vida. Entonces no es la que yo pensaba. Hay una que me recupera cinco. Imagino que me la tienen que dar más adelante. Pero bueno, oye. Que me sirve. Tengo 23 piedras negras. No es que... Si tengo todas las estadísticas al nivel 99 no sirve. Pero es que no tengo ninguna persona con todo al 99. No es la que yo pensaba, pero no es mala. De todas formas, en el personaje principal... Se la puedo equipar y así hacer un poquito más de daño aún. Se la pondría antes de los jefes. Ni siquiera voy a hacer más cosas aquí que os peten. No, sí. Sí, lo que voy a hacer es una cosa. No, lo dejo para otra ocasión. Lo que busco es la caravera de cristal. Sí, eso es lo que busco. Pensaba que te lo daban aquí, pero te lo tienen que dar... Eventualmente. Y cuatro más a todas las estadísticas no está mal de todas maneras. Luego aprovecharé el resto de este... De esta alarma. Lo que... O sea, ya tengo que provocar otra alarma. Pero bueno. ¿Por qué me teletransporto al mismo sitio donde ya estoy? Ahora tengo un hueco en el inventario de personas. Si capturo a alguna persona, puedo sacrificarla para subir estadísticas al resto de personas. O sea que... Si vuelve a aparecer otra alarma, eso que me llevo. ¡Continuemos! Espérate. Creo que tenía que luchar aquí antes. Efectivamente. No me apetece vermelas con ese. Me vais a obligar a hacer lo otro antes, ¿a que sí? Espera, ¿tiene algo detrás? ¿Y si lo está protegiendo? Ahí, ahí... Detrás hay algo que brilla. ¿Qué será? Si merece la pena protegerlo, demos por hecho que nos será útil. ¿Qué crees yo? ¿Que nos enfrentamos a él para revertirle lo que protege? ¿Tú qué crees? Ay, no sé si me he cambiado la persona. Vaya, me imagino que sois los forasteros de los que tanto he oído hablar. Os estaba esperando. De forasteros, nada. Esto es el palacio de todo el mundo y somos parte de todo el mundo la última vez que miré. Danos lo que sea que proteges o siento haberte hecho esperar. Vengo a reclamar la parte de palacio que me corresponde. Que es todo. Así que a tomar por culo. Siento haberte hecho esperar. No tenéis vergüenza. ¿Cómo os atreveréis a ponerse así de insolentes, siendo miles intrusos? No importa. Vuestros lamentables esfuerzos serán en vano. ¿Estás tú seguro de ello? Ha llegado la hora de que volváis a vuestras celdas y seáis encadenados. ¡Anda, trono! Me costó un montón fusionar. Es una de las últimas personas que fusioné. Por algún motivo nunca las combinaciones de personas que me salían daba la casualidad de que me hicieran a trono. Débil anucelar. Ay, no tengo anucelar. Yo sí que tengo anucelar. ¿Para qué gastar? Gastar es pecado. ¿Atacáis antes que yo? Sibeles. Tenía ganas de usarte, aunque sigo pensando que eras el reloj de antes. Pero bueno. ¿Daño anucelar a todos los enemigos? ¿Por qué no? Oh, mola la galaxia. 1700 números normales. ¿Qué combates más interesantes? Todos van a ser de... Ah, hasta ahora. Y en el futuro cercano. Tengo muchas ganas de ver lo que va a ocurrir en breves. De hecho... Con la explicación del principio hemos tardado bastante tiempo. Quiero llegar hasta el final del palacio. Quiero definitivamente llegar hasta el final del palacio. Pero sé que va a haber muchos eventos. ¿Para qué crees que sirve? No lo sé. La verdad. Esto en realidad ya está todo visto. Pero van a ocurrir cosas interesantes seguro al final del live stream de hoy. Creo que voy a hacer una pausa para cenar cuando llegue al final del palacio y nos enfrentamos al jefe después. Hostia, no. Pero es que luego aparte ocurrían más... ¿Qué hago? ¿Hago dos live streams? ¿O esto en un solo live stream? Esto originalmente creo que lo hice solamente en un live stream que fue súper largo, súper largo, súper largo. Pero es que en febrero sale la secuela, entre comillas. ¿Para qué crees que sirve? A saber, seguro que nos vendrá bien. ¿Por qué me gustaría esa sombra tan tocha protegiéndole? No era para tanto. No nos podemos ni curar, no nos ha pegado. Lo que sí que tengo que hacer es cambiar de persona. Creo que debería hacerlo de una. Pero haría una pausa para cenar en ese caso. Lo estoy decidiendo sobre la marcha. Uh, objetos. Claro que queréis todo de una, nos ha jodido, pero... Solo un idiota se esforzaría para tratar de cumplir sus sueños. Aquí cualquier deseo puede hacerse realidad, ¿no? ¿Es eso lo que quiere todo el mundo? ¿Esta gente de verdad cree que sus deseos serán realidad? De todas formas, no queda mucho palacio. Voy a... dejarlo al final del palacio. Y decidiré. Pero bueno. Es que tengo interés en ver lo que va a ocurrir. Aunque ojalá no, porque no me gusta como han implementado ciertas cosas con el royal, pero bueno. Tenemos que activar todo en azul, pero para eso tenemos que abrir esto. Que para eso he cogido lo que quiera ser que he cogido. El artilugio que cogimos antes podría encajar en el hueco. Ale. Espérate, ¿y esto me...? ¿Esta es la solución? Es que no sé si la he hecho bien para empezar. La he liado parda, pero la puedo solucionar. Arreglado. Si no hubiera hecho esto, creo que me decían... Ah, es imposible hacerlo por la forma que tiene y no sé qué. Podemos darnos prisa de todas formas. O sea, el palacio este, como ya digo, está visto. Pero ahora no hay nada nuevo. Y a seguir bajando. ¿En serio? ¿Sigue hacia abajo? Estamos muy por debajo de la superficie. Tendría que haber una presión aquí interesantísima también. No sé cómo nos han explotado los oídos. Espero que no nos encuentren en un gigante pulso de lava. Pero aún, tenemos que seguir. Ah, otra escena de estas. No he puesto el chat ahora, se me ha olvidado. Pero bueno, va a haber escenas. Así que tampoco pasa demasiado. También es territorio muy spoilers. ¿Tú crees? ¿O un submarino una de dos? Pecaminoso. ¿Cuánto tiempo sin oír la palabra pecaminoso hoy? ¿Mona-chan? No hay errores. Esto es todo. Yo nací aquí. ¿Nací? ¿Incrito de la prisión? Espera. ¿Entonces eres tú el asesor del peligroso? No, el asesor no fue yo. Pero no me acuerdo de este lugar. ¿Quién me creó aquí para guiar a todos ustedes? ¿Guiar? ¿Y quién es este alguien? Mi cima. ¿Puedo huir esta vez? Eso es que no, ¿eh? ¿Anda dominio? ¿Es dominio? Creo que es dominio. Débil a muerte, supongo. Pero no hace falta que lo vea porque tengo todo el compendio, así que... Dios, 5 de daño. Oh, no. Está en... Está en... Está en... ¿Cómo se llama el nombre de la dificultad? Amigos, ha hecho concentración. Nos han rodeado. Podría estar utilizando ahora mismo... Termopilas. Ah, débil al rayo. Y a muerte también, evidentemente. Ah, Yusuke. Tú primero déjalo. Si no, no te molestes. Yo me encargo. ¿Con quién queréis atacar? ¿Con Thor? ¿O con... ¿Cómo se llame? Con... Sukiyomi Pícaro. Que me lo hice porque mira cómo mola la cresta, por amor de Dios. Despiadado. La dificultad se llama despiadado. Sí, despiadado va a ser, pero... Al contrario de lo que debería. Sukiyomi. Am alas abisales. Mola. No te voy a mentir. Uuuu. Guayba. Fantástico. Buen trabajo para todos. Ha sido un combate igualado. Lo importante no es quién gane ni quién pierda, sino que nos lo hayamos pasado bien. No es muy alerta ahora. Deberíamos seguir. Según lo importante que esta celda parece ser, las profundidades de momentos deben estar cerca. Las memorias de Mona pueden volver si continuamos. Sí. Así que, finalmente estamos cerca de la creación del público, ¿eh? Ahora que lo pienso. Es una buena idea que Momentos se conectaría a algún lugar como debajo de Shibuya. Todos se encumbanen en boxes de caja en los puentes en la caja, día a día, sin ninguna duda. Desde mi punto de vista, esas son las reales amigas de Momentos. No es sorpresa que los lugares se conecten. Sabes, las voces del público pueden llevar a los los cabos de la creación de Fanta. Más que cualquier criminal. ¡Claro! Esto son cosas que ya sabíamos y ya estábamos determinados a hacer... ¡Maravilloso! Continuamos haciendo lo que seguíamos haciendo, pero esta vez recordar cambiarme a las personas... ¡Ahora sí! ¡Buen trabajo equipo! ¡Vamos para allá! ¡Sigamos haciendo cosas justas! Nivel 95, ya voy a llegar al nivel 99. Porque a este ritmo... ¡Ojalá se pudiera poner esa habilidad de Arsene! Me había planteado hacerme que la persona de muerte fuera Arsene. Volveré a recuperar a Arsene y chetarlo muchísimo, pero dije... ¡Naaaah! Es que esta mola más, la verdad. Y además que tiene alas abisales, que está guay. Y lo de disparos. En realidad, esa persona no... Es la de oscuridad, pero en realidad es la de disparos. Esa persona quita más todavía por disparos que por oscuridad. Así que va a ser pa' verlo. ¡Uh! Puedo verlo. Sí, así va a ser todo el rato. Un poco repetitivo. Piedras negras porque apenas no tenía. Y salas de guardado también, aunque... No es que hayamos hecho nada meritorio de guardar. Nos hemos dado literalmente un paseo aquí por las mentes de la peña. Y esas caras de engreídos no me gustan nada. Podéis actuar así porque os habéis pasado la vida en zonas seguras y lejos de cualquier fracaso. Tú has visto a nuestras personas... Cualquier zona es una zona segura, que es lo peor que puede pasar. Ay, mierda. Están automáticos. ¿Qué tal si ento oír la verdad? Os tranquilizas a ver que os han estado engañando. No consigo entender. Eso es lo que llamáis felicidad. Bueno, pero da igual. Cada cual la alcanza de una forma, si has dicho que no lo entiendes. Así que dejad de decirnos lo que hacer. Nosotros lograremos así nuestra felicidad. Me da igual lo que penséis. No tenemos por qué escuchar vuestras quejas. Hablar otra cosa, no sé, pero hablar mucho. Si de verdad crees todo eso, eres libre de hacer lo que te plazca. Es fantástico y maravilloso y súper entretenido. Me he enterado de todo lo que me has contado. Y ahora a lo que hemos venido de verdad a hacer puzzlecicos. Este es el auténtico jefe. Los puzzlecicos, porque los jefes que me han puesto aquí no. Ah, los del sol no es como los que hemos visto hasta ahora. Ahora tiene estrellicas, es más bonito. Me pregunto qué es lo que habrá que hacer, porque estos puzzles definitivamente no los resolví ya antes jugando al Persona 5 normal. Como no he fallado no me explican de qué va la mecánica, pero tengo una cantidad limitada de turnos para hacer eso. Una cantidad limitada de pisadas. ¡Se ha abierto! ¡Buena, Joker! Los crucigramas del restaurante, de la cafetería, son más difíciles. ¿Qué significan los patrones del suelo? Os he estado mirando y creo que ya lo pillo. El área tiene un límite, de todas formas tampoco era muy difícil de deducir. Solo se pueden cambiar los colores un máximo de 10 veces, si no hay que volver a empezar. ¿Has conseguido resolver la primera? ¡Qué pasada! Sí. ¡El mundo real se va a acabar! ¡No, no tiene sentido forzarse más! ¡Y mis sueños tendré que vivir sabiendo que no se cumplirán! ¡Es ley de vida! ¿El mundo real se va a acabar? ¿Se parece a lo que los demás van diciendo? ¿A qué se refiere? Pues hombre, si no se va a acabar el mundo no es un persona tampoco. O sea, que tampoco te extrañes, Yusuke. ¡Uh! ¡Esos son chetos! Por cierto, he capturado a alguna persona sin querer atropellar a la gente, así que ahora tengo a este. ¡Maravilloso! Lo sacrificaré para tener todavía más chetos. Ya que son estadísticas para mi gente. Para mis personas de verdad. Aquí hay otra puerta que abrir. Ahí hay un camino por abajo que no recuerdo. Eh... Necesito el interruptor este antes que nada. Bueno, también lo sé Megami Tensei, evidentemente. Se va a acabar el mundo, siempre se va a acabar el mundo. Si no, no luce lo mismo, claro. ¡Oh! A ver, voy a hacer la vuelta así, pero no estoy yo seguro de que lo esté haciendo bien. ¡Esas dos están ya en azul! Ajá. Ajá. Este paso no lo tenía que haber dado. La he fastidiado ya por completo. Creo que lo tenía resuelto y la he fastidiado. Se me ha hecho la picha un lío. Pero bueno, ya podemos ver el modo de fallarlo. ¡Hala! Un segundo, esta es la buena. Tengo hambre, quiero ir a cenar ya, pero queda poquito del palacio y quiero terminarlo. Pero seguramente haga una pausa y vuelva después de cenar. Seguramente. No prometo nada. Macho, la estoy liando parda, yo solo. En la zona roja, tengo que entrar en la zona roja. Se lo he pensado antes y luego he vuelto a no hacerlo. Lo he hecho mal, pero de otra forma distinta a la de antes. Si sé lo que tengo que hacer. Un momento. Espérate que creo que hay una forma más fácil aún de hacerla, empezando por aquí. Ya está. Aunque mi forma hubiera valido si hubiera hecho una interrupción para entrar en la zona roja de nuevo. Pero bueno, sí. Lo que sea, ya está resuelto por fin. Y ahora consigo el objeto para hacer el otro puzzle. Magnífico. Contigo he hablado ya, voy a suponer que sí. Porque tampoco me contéis nada interesante. Sí, que esto es el... La cognición humana haciendo cosas de cognición humana. Por cierto, el Persona 5 Strikers va a venir traducido al español, eso supone. Porque, oye, no me importa... O sea, no me importa traducirlo, pero la verdad es que es bastante más cómodo. No tener que traducirlo todo. ¿La he fastidiado? Puede que lo haya fastidiado. ¡Uh, por los pelos! La verdad es que es útil que venga el español traducido ya. Es más cómodo y más rápido. Y mira que llevo 200 horas pero ya digo el farmeo... ¡Oh, no! ¡No has visto nada! ¡No has visto nada de nada! ¡Ah, será posible! Voy a tener que luchar. La ansia de los objetos es demasiado... ¡Anda, Thor! No tienes debilidad, pero por desgracia tu compañero sí que tiene debilidad, así que ni me voy a comer la cabeza. Muchos débiles a viento por aquí, ¿eh? Querría usar a Mara o a Black Frost, pero... Hay que aprovechar las debilidades de los enemigos. A ver si el otro sobrevive, por lo menos. Pero es que la explosión quita mucho. Me encanta Panta Rey, macho. Mola un huevo. La animación. Otro combate justo más. En nuestro... Sí, en nuestro historial. Eh... Y creo que no me he saltado. No me he fijado si había algún sitio que usara el gancho, pero bueno. Al no haber semillas, tampoco pasa demasiado. ¿Por dónde se baja? Por aquí. ¡Buenos días! Me estoy infiltrando. ¡Infiltración! Que además me baja la alerta. No hay nada por aquí, nada por allá. Qué raro. No hay objetos. Me desoriento muchísimo. Es que que todo sea así, negro y oscuro... No veo. Pelea, pelea. No puede quedar mucho. Creo recordar que queda un puzzle más. Y se acabó. El palacio no palacio. Déjame solo, por favor. A cambio no os pediré nada. Ok, estoy de acuerdo. Permitidme ver el fin de este mundo en paz. Intriga que todos crean que el mundo se acaba. Si todo el mundo cree que el mundo se acaba, por algo debe ser, ¿no? Cuando el río suena... Patada en los cojones, efectivamente. ¿A qué se refieren? Bien. Pero... Tenéis que probarlo. Todos los refranes, terminarlos con patada en los cojones. Que también tienen sentido. De hecho, son mejores. ¿A quién madruga patada en los cojones? ¿Vía el sueño? Para eso no vengo. Han metido rutas de estas de utilizar el gancho porque tenían que usar el gancho porque es la mecánica nueva, no por otra cosa. Vale. Había... Hay tres puzzles que hacer y había que hacerlos en un orden concreto. Y yo creo que es este de aquí el primero. Mirando el minimapa. Ah... A lo mejor no. Espera, tengo diez pasos para dar. Uno, dos... Sí, lo puedo hacer, creo. Sí, vale. Esa pared que se levantó pensaba que me cortaba el paso, pero sí. Esto baja a esta pared y por lo tanto puedo hacer el siguiente puzzle que es... Es... Tú. Casi seguro. No, sí, esa pared en medio... La pared que he quitado es la que me va a hacer que pueda resolver el puzzle. Maravilloso. Si no, esto estaría aquí en medio y no puedo hacerlo en diez pasos ni de coña. Me acuerdo a veces de las cosas, pero solo a veces. Y esto ha bajado a otra pared que me permite hacer el último puzzle y ya está. Esto me costó un rato, yo creo, en el original. Me ha quitado esa pared, por lo tanto el puzzle es... Es sencillo, es literalmente un único camino. Con el único problema aquí al final, pero ya. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Si no recuerdo mal, esto es el final del palacio, no palacio, salvo que olvide algo raro. A lo mejor hay algún semi-jefe más, no tiene pinta. Perfecto, seguridad desactivada. Justo a tiempo, ahora ya podemos seguir adelante. Lo que es más, ir a cenar. ¡Bien hecho, Joker! Esto... Se precipita. Voy a guardar. Voy a hacer un corte aquí. Vamos a... Sí, guardar en esta ranura. Nivel 95 ya, que cosa más absurda. Es que sube de nivel demasiado rápido atropellando a la gente. Pero es que es tan divertido atropellar a la gente que no puedo evitarlo, además. Beneficioso, monetariamente hablando. Vamos, voy a cenar. Y vamos a continuar. Después de cenar. No tardaré mucho. 15, 20 minutos, espero. Y volvemos. Lo que voy a hacer es hacer un corte en el vídeo aquí. Así que ahora, ahora, venimos. Hemos vuelto. Y el equipo que hemos decidido de forma completamente legal y sin sugestionar de ninguna manera ha sido Makoto y Fuka. Y luego había dudas de si a lo mejor llevara a Morgana o al gato. Pero entonces... Vimos esto. La habilidad pasiva del mono de Ryuji, que hace tiempo que no lo llevamos así en serio, puede aumentar el daño de los ataques físicos un 40% a todos los aliados, que yo sepa. Así que eso es bueno, aparte que tiene carga y mano de Dios, lo cual no está mal tampoco. Pero yo si suene más eso puede ser divertido y quiero ver la cantidad de daño que podemos quitar si eso ocurre. Aunque no sé si se pueden... A lo mejor no pueden ocurrir dos estados alterados a la vez. A lo mejor si ocurre eso no ocurre lo de la carga, o a lo mejor si ocurre lo de la carga no ocurre eso, no estoy seguro. Pero por probar... Vámonos. Vámonos. Eh... Ah, sí. Nos hemos puesto de Navidad, porque también nos hemos acordado que es 24, que es Navidad. Estamos básicamente en Navidad. Y vamos todos de Navidad, especialmente yo. Pero por otra parte estamos tan chetos que... ¿Quién necesita Navidad es... Estando el chandal? Ah, ¿no está de Halloween? ¿Qué coño va a estar de Halloween? Está de Navidad. Eh... Aunque con cuernos, pero eso a lo mejor es por otras cosas. Claro que los cuernos se los hemos puesto nosotros a ella. No importa. Eh... Vámonos para abajo. Pero... He decidido que a partir de ahora el protagonista solamente, y cuando digo solamente quiero decir, solamente puede llevar el chandal. Como ya digo, estamos tan chetos que el chandal se ha fusionado con nuestra piel y no nos lo podemos quitar. Así que... ¡Feliz Navidad! De parte de la mafia rusa. ¿Qué diablos es esto? Es... ¡Es enorme! No me dijeron que existía un lugar tan gigantesco aquí. ¿Es... ¿Esto es donde todo el tránsito se mantiene? Sí. Eso debería ser el caso. El bañador solamente en ocasiones especiales. Pero chandal a partir de ahora. ¡Mmm! Vamos. Ahora, macho, tienen que meter excusas para usar el gancho en todo, ¿eh? ¡Joder! Eso no tenía que usar el gancho antiguamente. Había escaleras como la gente normal. Aunque el tobogán queda guay, pero aún así lo del gancho es porque sí. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un chandal, que es literalmente lo peor que puede pasar. Eh... Ah, sí. Una cosa que... Antes de que se me olvide. Eh... Ryuji. No te hemos cambiado el accesorio. Perdóname. Eh... Ann. Quítate la corona de salvación. Eh... Uh, esto me lo tengo que poner a mí mismo, perdonad. Eh... Ryuji va a tener la... La... La cosa esa de Taka. Y curar a la gente. La corona no la veo. Por si acaso hiciera falta. Pero bueno, Makoto puede curar también. Pero por si acaso... Volver a equipar esto a la gente. Y yo se me había olvidado equiparme todavía más chetos el diamante. Aunque solamente sean cuatro más de estadísticas... Las personas de repente mejoran bastantillo. O sea que... Quieras que no, mira la cantidad verde es la... Siempre en medio, por dios. La... El nivel ese verde es lo que me están dando los objetos. Evidentemente a Black Frost le importa poquito. Y a Kaguya pícalo en lo que viene siendo fuerza y magia. Pero en lo demás, oye, mira... De repente me pongo con 97 de fuerza... Aunque solo 95 de magia. En Mesías pícalo. Prácticamente están al 99. De todas formas creo que hay un logro por subir a alguna persona al 99. Todo, todo, de verdad. Tendré que hacerlo eventualmente. Pero los dejé ahí a puntico. Ah, mira. A Black Frost le falta un poquito de fuerza que no usa. Pero oye... Que sí. Y Mara. Mara hace lo que quiera. Todo a noventas. Está bien. Está bien. Con eso basta. ¿Es un logro de la guarida? Entonces me da igual. Pero bueno, sí. Habrá que hacerlos también posiblemente. O puede que no. Bueno... A lo que vamos. Que es... A pelear. Y el chalo voy a dejar ya quitado. Así que... Despediros. Ahí abajo no se guardan las profundidades de mementos. Listo para el descenso, Joker. No recordaba que se veía tan bien... La parte de abajo de mementos cuando íbamos a bajar. Pero sí, bajemos. Que es lo peor que puede pasar. ¡Vamos! Manos arriba. Esto es un atraco. Está ahí. ¿Qué? ¿Qué diablos? Mira cuántos hay. Están todas las celdas de la prisión. Y... ¿Qué es esa cosa en el medio? Lo que sea que sea, parece desgraciadamente grande. No hay otras pasajas que van a salir de esta habitación. Parece que esta es nuestra última destinación. Las profundidades de los mementos. En ese caso... ¿Es el tránsito de los mementos aquí? Ese debe ser el caso. Yo que sé... Sí, ¿por qué no? Si esto tampoco tiene... Pues no estabas muy lejos. Gato, en lugar de... Si dices que naciste en la sala esa de confinamiento rara... En lugar de haber ido para arriba, podes haber ido para abajo. Estás... A dos pisos... O un piso de... La copa. Esta. Por cierto, si las puertas estaban cerradas, ¿cómo subiste hasta encontrar el palacio de Camosida? Pero algo tan grande sería imposible que fuera fuera de aquí. Solo tenemos que hacer desaparecer, ¿verdad? Si no podemos moverlo, solo tenemos que destruirlo. Sí. Eso funciona. Una vez que hagamos eso, todo el Metaverse va a desaparecer, ¿verdad? Sí. Ah, buenas horas. Esa cosa no va a entrar y dejarlo se destruyó. Incluso los invasos están empezando a desviar. ¡Qué herido! Están planeando algo. Eso debe ser que esta cosa tiene que ser el tránsito. Nos ha salvado el problema de revisar. Iría en metro, seguro. Buena... 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 Observación. Si los metros todo este tiempo estaban funcionando cuando no podíamos pasar por la puerta, ¿qué nos impedía dar la vuelta por el lado y por donde el metro cuando no pasara ningún metro y ya está y seguir bajando? ¿Por qué hemos tenido que abrir todas esas puertas, gato? O usar el metro que llega hasta aquí abajo, también. ¿Podrían realmente operar este sistema gigante que elimina a los intruders de su propio? Los guardias de prisión y soldados también fueron muy organizados. ¿Estás tratando de decir que alguien otro juega este lugar? ¿No es el público? Porque sí. O sea... ¿Qué fue eso? Se ha sacado la explicación del absoluto ojete. Bien chicos, mejor no perdemos ahora. Cuanto antes dices, ¿eh? Solamente hay una cosa que quiero hacer en este combate. Quiero ver cuánto le puedo quitar en un solo ataque. Por eso tenemos a Ryuji. Aunque ese 40% si cuela va a ser cojonudo. Muy bien, a por todas. Quiero ver qué podemos hacer en un solo turno. Empezamos con la ramera babilónica, evidentemente debilitamos en el primer turno. Quiero ver cuánto ataque puedo llegar a hacer. Eh... Haz carga hacia ti mismo. No quiero atacar porque este combate es bastante scripteado. Oh, mira. Eh... Presidente, para mí... El chandal lo manda, así que darle poder al chandal. Estamos cargando nuestro chandal. Subidón... No, perdón. Voluntad de tirano, que es distinto. Subidón es lo que hacemos al empezar, básicamente. Es como lo de termopilas. Como... ¡Uh! Uh, 88 de daño. Me ha quitado hasta vida. Déjame que te la devuelva. Lástima que está en la máxima dificultad. Si no, el daño sería ridículo. Con un poco de suerte será ridículo de todas formas. Por favor. Nos ha quitado 88 de vida. No podemos perdonárselo. Claro que me voy a quitar 73 yo solo, pero... ¡Piu, piu, piu! ¡Ah! 800, 900... ¡No llega! ¡Ah! ¡Qué lástima! Quería ver si podía matarlo de una. ¡Ah! Ahora lástima. Bueno, pues mano de Dios. Nos ha faltado un poquito. 2860 y pico. Está bien. Espera, que no hemos terminado. Fulgor atómico. 1114. Tendría que estar muerto. No puede morir en un solo turno. ¡Ah! ¡Qué lástima! Tiro mortal también. Bueno, nos preparamos para el siguiente turno que evidentemente... ¡Ah, tiro mortal! Vamos a matarlo. Tendría que estar muerto. Eso es todo mentira. Es más mentira que la hostia. Estás más muerto que nada. Tendría que estar muerto. Siento una conspiración. He tapado las voces. Decían cosas del Santo Grial. ¿Qué más da? Oh, la voluntad del pueblo es usar chetos, eh. Si no te has llegado a curar ni toda la vida entera. Por eso te habéis visto que 1000 de vida... Era casi... Una quinta o una sexta parte de su vida. Debe tener 6000 de vida o algo así. Te has muerto tres veces. ¿Qué estás haciendo con nuestro Santo Grial? Ni siquiera se ha llegado a curar entero. No me digas. ¿Están los inmatees dando su fuerza? ¿Ni siquiera me dejáis un segundo turno? Jo, quería ver si los remataba de nuevo, jo. ¡Maldición! Esto nunca va a terminar. Nunca. Hemos... Le hemos pegado una vez cada uno y no se ha muerto. No lo comprendo. Ha sido un combate demasiado largo. Si lo hubiéramos matado. Aunque la verdad es que... He fallado. Mi meta hubiera sido si lo hubiera conseguido matar solamente con el primer ataque. ¡Repente! ¡El tesoro está hablando! ¿Eh? ¡Estoy reverido como el abogado de sueños para todos los que me miran. Un ser más comúnmente conocido como... el Espíritu Santo. ¡Oh no! El tesoro habla y con una voz que definitivamente no podemos reconocer de ninguna manera. Por amor de dios. ¿Sería para que no te queden dudas a lo mejor de qué es lo que hay que hacer a continuación? Es que además utiliza palabras que ya ha utilizado para que en tu mente todavía resuene más. Pero ya. Que te quede claro, no vaya a ser. Que te acabe sorprendiendo el giro de guión. La prisión que anhelaban. Todas estas son frases que... ¡Otra vez! ¿Te has curado entero o...? A lo mejor se cura gratis al empezar. ¡Ah no! Mira, flecha de luz. ¡Uh! 255. Puede que te ha de curarme. A lo mejor ahora sí que lo puedo matar en un turno se ha curado entero. Y yo no. Makoto está con media vida. ¡Ah no! No, ni siquiera... Sigo teniendo la concentración de antes, sin embargo hemos perdido termopilas. ¡Ah! Lo siento aliados, pero prefiero hacerle debilitar a él y que Haru me haga termopilas a mí. Esto va a tardar más de dos turnos. Pero bueno, así que me dedicaré un turno a curar. Quiero ver cuánto le puedo volver a quitar de una. De todas formas creo que no va a funcionar, pero da igual. Me gustaría romper el script del juego. No puedo matarlo de una, pero por otra parte sí que puedo, sí. Eh, presidencia del presidente creo que ya la tengo. Pues tíratelo a ti y también te unes al grupo de hacer daño. Sin embargo voy a necesitar hacerme subidón a mí. Ya que no he podido hacer termopilas para hacerlo en el turno siguiente los ataques. Lo siento. Nah, tampoco. Tengo concentrar pero no tengo carga porque he tirado termopilas. O sea, he tenido que tirar lo otro. Podría haber hecho termopilas con el prota y que Haru me hubiera tirado la carga a mí. Pero bueno, qué más de las cargas. Perdona, pero lo siento copa, pero es que esto lleva un tiempecito. Eh, lleva... esto tiene su... Sus cosas que hacer. Vale, este es el turno de daño creo. Ya hemos cargado, ya hemos hecho cosas. A por él. Uh, qué preferís. Nah, creo... voy a volver a hacer Hasoutobi porque lo del 40% de daño. Tiro mortal, pero por desgracia no va a quitar tanto daño porque no puede hacer ninguna concentración contigo. Pero es que tiro mortal, quita 600. Venga, buenos números. No, no, vale. Eh, no, 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 no. ¿Y mi turno qué? Ah, venga, ya he calculado mal. Tenemos que empezar cuando se haya curado ya. Ah. Ah. He malgastado el ataque de Makoto, me temo. Pensaba que atacaba después que yo. Apenas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, esta es la buena. Perdona. Esta es la buena, venga. ¿Mil por impacto? ¿No está mal? ¿No está mal? Me falta ese poquito de vida. A lo mejor en dificultad normal se muere de una. Pero bueno, eh. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tú te has cargado? Vamos a suponer que sí. Mano de Dios, por supuesto. Dios mío. 1500. Lástima que no voy a poder hacer esto con más daño como antes. Pero 926 tampoco está mal. Y ya es evidente que esto no sirve de absolutamente nada. Así que... Dispárale. 600 del disparo a la hostia. Qué pocos chetos. Uh, se está curando definitivamente de verdad. Esto es completamente de verdad que sigue vivo. Si no se llega a curar entero, no engañas a nadie. Que se cure en 5000 de vida y no te cures entero, macho, es poco patético. Cada vez que esa cosa se cura, cambia color. Le he dado con un 35%. Esto en XCOM no pasa ya, no... Lo que pasa es que tiene tan poco porcentaje FUKA porque ataca a todos los enemigos del grupo. A Kijiko curaba más, es cierto. A Kijiko sabía lo que se hacía. Mira que único exacto grial. Pues solo porque sí... Vamos a atacar con otras cosas. Y evidentemente... Flechas brillantes, que sigo concentrado. Piu, 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 piu. Que también es divertido, ¿eh? 600 y pico por cada flecha podía haber sido más. ¿A quién pretendemos engañar? O sea, sabemos que... Spoiler, esta pelea está scriptada, da igual lo que hagamos. Porque definitivamente... ¡Oh, Dios mío! No hay forma de matarle. Se cura demasiado, excepto que es mentira. Le podríamos haber matado perfectamente. Toma, escopetazos. A por él. A lo mejor tendré que curarme en algún momento, pero... Creo que no va a hacer ni falta. Oh no, se cura demasiado, es invencible, invencible te digo. No hay nada que podamos hacer. Ya no estoy haciendo nada. No hay nada. ¡Esto es mentira! Nosotros también. Le hubiéramos matado si el juego de verdad no dijera... No, no puedes matarlo ahora. ¿Dónde vas, tonto lava? Pero es que el chándal es el chándal. No puedo no matarlo. No puedo no matarlo. Así ya lo sé, que gasto magia. ¿Qué más da? Si estamos rotos. Si puedo usar somas infinitos. Aunque en el jefe no voy a poder hacer lo de pasar el testigo a lo mejor, pero ¿qué más da? Ya ni siquiera el PE es un problema. Esto es horrible. Claro que ocho mil no está mal. No has visto el chándal entonces, tú. No podemos consentirlo. No dejéis que os engañe. Esto tiene mala pinta. De verdad tiene mala pinta. ¿Cuánto te han quitado? ¿Doscientos y pico la vez que más? Meh. No dejéis que os engañe. No podemos consentirlo. El chándal nos obliga. En situaciones normales sí, pero... Lo podíamos haber matado si el guión dijera que sí y que no, vamos. Si el guión no fuera así. No me acuerdo. Además, a estas alturas del juego literalmente es el final, entre comillas. O sea que... Esto no es spoiler, es las profundidades de momentos. Eh... La gente ha podido farmear todo lo que he farmeado yo y hacerse personas super megachetas. De hecho, creo que hay un logro de subir a una persona con estadísticas todo al 99. No es tan extraño que yo tenga estas personas así de chetas a estas alturas del juego, que es el final. O sea que... Esta escena tiene que ser ridícula para mucha gente, se ha curado y qué, si tenía que estar muerto. Los humanos a los que me mirarán no son así. No importa lo que es dolorosa la realidad es. Se trata todo si no intentas cambiar lo que son las cosas. No soy la única que crea en eso. Todo el mundo aquí concorda. Nosotros no queremos volver a las personas que soltamos ser. Es por eso que hemos riscado nuestras vidas por venir aquí. ¡Ona-chan! Él es cierto. La humanidad ya desea que sus distorsiones sean actualizadas. Soy solo el ser humano que finalmente ofrecerá esos deseos. Le tendrían que haber puesto más vida a este jefe. Y que se curara toda la vida de una, en lugar de curarse un porcentaje de la vida, para que esta escena tuviera más sentido. Porque le puedes matar perfectamente, vamos, que sí puedes. Eso es un montón de mierda. Encroche? ¿Qué va a hacer? Hey, esto no parece bien. Tengo un malo sentimiento sobre esto. Mona, ¿qué deberíamos hacer? No sé quién eres. Pero no puedes seguir decidiendo todo esto en tu propio. Los humanos no son todo estúpidos como dicen que son. Los humanos no tienen tanto conocimiento de fusiones, por eso puede resultar más complicado. Me gusta fusionar, deberías saberlo, he fusionado mucho. Para llegar a tener las personas chetas. No, no, lo que quiero decir no es que... A ver, este combate, como ya digo, es un script. Es no puedes vencerle. En cuyo caso, para que parezca más realista que de verdad no puedes vencerle, le hubiera puesto el doble de vida mínimo para que en un solo turno, da igual con los chetas que estén tus personas, no lo puedas matar de una. O subirle las defensas para que de verdad no puedas matarle de una. Y que se cure toda la vida en lugar de un porcentaje del 60%, o algo así, sin mucho sentido. Para la gente normal sí que va a ser como, oh, Dios mío, es imposible matarlo. Pero para la gente que sí que haya subido mucho de nivel, debería estar muerto y no se muere el cabrón. Y es más frustrante que de, uh, sí, me estoy inmerso en el juego porque de verdad no puedo matarle, porque tiene súper muchísima vida y mucha dificultad. No sé, es un cambio. Y luego a lo mejor... No lo sé, pero bueno. Fufusión. Fufusión. ¿Al gato por qué? ¿Hm? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? No hay manera. No lo veo. Así es como era. ¡Oh, Dios mío! Ahora lo recuerdo todo. ¡Qué casualidad! ¿En qué momento más oportuno? No tuve una huayba. Cuanta gente con amnesia en este juego, macho. No. Tenía que haber muerto pero el guion dice otra cosa. Eso parece. No podemos rendirnos. No entiendo nada. Como ya digo, tendría que estar muerto. 100% muerto. Definitivamente muerto. Nos hemos cargado ese santo grial. Además, ese santo grial todo el mundo sabe que es de madera. ¿No habéis visto nunca la película de Indiana Jones? No entiendo nada. No. ¿Eh? Está lloviendo sangre, pero en realidad es contenido de hierro en las nubes. Es por la polución de Tokio. Y lo del infierno que está saliendo también. ¿Por qué Mishima? Se corta porque la gente le mira de forma rara. ¿No te mira la gente de forma rara, de forma normal siempre? ¿Por qué eres raro? Porque eres raro. Esto es lo que suele pasar, que llega las navidades y la gente todavía no ha quitado la decoración de Halloween. No es tan raro. ¿Este tío no vimos esta escena porque no completamos un enlace social originalmente, ni esta? ¿Este tío no es tan raro? ¿Por real? Eh, mira, enlaces sociales. Esto es imposible. ¿Por qué no se nota esto? Corruptora, dame los cuartos, dame el poder para conseguir los cuartos. No hay manera. Y tú, acepta más cuando queremos hacer... ¿Qué es esta roja? ¿Rol de sirvientas? No es rosa, es rojo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué diablos está pasando aquí? No puedo creerlo. ¿Por qué todo está actuando normal? ¿No se ve esto? Espero que esos niños sean seguros. Puto portadel 4. Seguro que está con una tía fuera de cámara. Hola. Sí, es sobre la reunión preliminaria de mañana. Eh... ¿El anuncio para los nuevos smartphones de la noche? ¿Qué es lo que se trata de Phantom Thieves? Oh, hombre. Escucha eso, trae recuerdos. Me siento tan malo por incluso creer que existían. Fue una noticia divertida, pero... Bueno, no creo que nadie cree que están alrededor. ¿Por qué no nadie se nota esta abnormalidad? Probablemente porque no se sienten que es raro. ¿Qué pasa? Me siento... Me siento... Me siento... Me siento perdida. A ver, es normal... Que le empiecen a afectar las cosas a Futaba, ya que... No debe tener a lo mejor... No es la más atlética del grupo, precisamente, que se tiene un mes durmiendo. Y además, además debe tener percepción por lo de... Que su persona sea de percepción. Y esas cosas de guía. Pero sobre todo por dormir un mes. No está en muchísima buena forma. ¿Yosuke mucho ha durado si no come? ¿Yosuke mucho ha durado si no come? Ya descubrimos de lo que iba la historia hasta este momento. ¿Eso te pasa por viajar al pasado e intentar ligarte a tu madre, Ryuji? ¿Esto no puede ser real, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con nosotros? No, no... Mi cuerpo está desapareciendo... No me digas... Ha, ha, ha... Verdad. Esto es mi trabajo. Los avances se van a desaparecer de las personas. Esa voz... Mementos y la realidad se han convertido. Los avances que han desaparecido de la cognición no pueden existir en cualquier lugar. Descubrir mi... ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Riji! ¿Es esto realmente es? No, no... ¿Morgana? ¿Dónde fuimos... En lo de viajar al pasado? Esto... Todos esos viajes en el tiempo que hicimos porque fastidiamos alguna decisión y tuvimos que volver a una partida guardada anterior, esto es lo que pasa. Que hemos cambiado la historia y ahora no existimos, así que eso es malo. ¿Qué está pasando? No es culpa tuya. ¿Vamos a morir? No sería la primera vez. ¿Vamos a morir? ¿Qué mierda de frase despedida es esa? Lo que os dije. Disculpa. ¿La misión es... Una falta? No sé... ... Ya... Desapareció la mano hasta ahora. ¿Ves lo que os dije? ¿Quién tiene la culpa de estas cosas? Eso pasa por cambiar las puñeteras Encuestas en la página de los cojones La culpa es De Mísima, como también dije La sociedad y después Mísima, pero sobre todo Mísima Pero sobre todo la sociedad Pero definitivamente Mísima Hemos muerto por culpa de Mísima ¡Hala! Fin del juego, buen trabajo, hemos terminado ¡Vámonos! Es hora de ir cortando Podíais poner estas dos escenas más pegadas La una a la otra para que se noten Más descaradamente Las cosas De las cosas ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Dónde han ido mis compañeros? A lo mejor podían haber hecho que el Santo Grial Hablara un poquito más al final De esa escena, por si acaso Para reírse de nosotros Y que luego nos dé la bienvenida a Igor Con su voz de Igor Diciendo cosas de Igor ¿A dónde han ido mis compañeros? Perdición Perdición ¿Estoy muerto? Por curiosidad Aunque no lo han dicho en el chat Estoy muerto Eso no es estar muerto No será por falta de chetos O sea, Igor Tú lo has visto Porque tú lo has visto La copa esa está más muerta que nada O sea, la maté Y tú lo sabes que la maté Así que no me vengas con estas ¿Vais a ejecutarme? ¿Hablas en serio? Punto suspensivo Punto suspensivos ¿Hablas en serio con respecto a qué? Porque vamos Lo de que no Lo de que Moose perdió Es mentira Y lo sabes Vaya que si lo sabes Punto suspensivos No he preguntado No sé, la primera vez No he perdido ¿Y me vais a ejecutar dos veces? ¿O cómo va eso? No puedo morir aún Y mis compañeros A ver, la gente está diciendo Aquí mis compañeros Pero el chándal habla No puedo morir Literalmente no podemos morir Tenemos el chándal Somos inmortales A este paso me van a notar Tengo que hacer algo Eh, prefiero el chándal Lo que quieras ¿Estás segura de ello? Uh, la música Si yo os haría caso Pero el chándal no me lo permite ¿Eh? No me puedo mover Uh, ataque en meratón No tenéis Puño de Dios ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué toda esta escena Si no me dejan pelear De verdad? Yo creía recordar Que peleaba Toda la escena De no La rebeldía Incluso aquí dentro Porque no acepto mi muerte Y sin embargo Me quedo parado Siempre ha sido así esta pelea Creía recordar Que podía hacer cosas La daga es a mola Aunque luego la tengo que cambiar Por otra mejor Pero la daga está mola No porque yo esté Haciendo a nada Innecesario ¿Qué es el chándal? Que no puedo morir Cojones ¿Cómo os lo digo? Uh, Dios Botón equivocado Casi me salto algo Son los puros Oigo la voz de alguien Y no sería la primera vez Tampoco Esta voz Creo que la he ido En algún sitio antes No tengas un flashback Por Dios ¿Quién eres? ¿Qué debo hacer? Además de moverme Durante el combate Y esas cosas Si quieres sobrevivir De verdad ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Nuestro deseo Es para ti Para completar Tu verdadera rehabilitación No me dice eso nada Y cuando usabais La motosierra Para cortar la cabeza A la gente Tampoco lo erais Porque un poco Sí ¿En serio? ¿Te acuerdas? ¿Os separaron? Es lo que ha dicho Ah, por cierto Esto es otra persona más ¿Dos personas más? Sin memoria Qué interesante Vamos a perder Toda nuestra personalidad Fusionaros ¿Así volvéis a ser Como antes? Tan interesante Que cuando sacaron El Persona Q2 Decidieron no utilizar La forma que vais A adquirir ahora Tengo cierto interés Por ver el Persona Strikers El Persona 5 Strikers Porque es secuela ¿Volvéis a ser Como antes? Igor, no vas a hacer nada Para impedirlo Mientras tanto Ni nada ¿No? ¡Fuse! Vale, os lo explico Primer paso Tenéis que coger Y poner Tenéis que hacer un baile Y entonces tenéis que tocar Las puntas de las manos Y tenéis que decir ¡Fusión! ¡Ja! ¡Vamos! Ha dicho la gente Sobre de salvaros ¡Qué maza! Pero no lo hagáis mal Porque si no es malo Y como ya digo Ahora pierde toda su personalidad ¿Cómo es posible Que te hayan separado En esas dos cosas Que no... ¿Una voluntad malévola? ¿Ayuda? Si eres la fusión De las otras dos Tendrías que tener Las dos partes De la personalidad De ellas dos ¿Verdad? ¿O se contrarrestan La una a la otra? Porque Tengo interés también Saber qué van a hacer ahora Porque Tendrán que poner Cosas de la venza Vamos Tendrán que ponerle Una personalidad A la venza Digo yo Sobre todo en el Persona 5 Strikers Que a partir de ahora Ya no va a haber Caroline y Justine Será la venza Todo el rato Supongo ¿Os vais a volver A desfusionar Para el Persona 5 Strikers? No lo sé Sería interesante también Pero ¿De qué estás hablando? También es cierto Ya no podemos volver A quedar con las chiquillas Porque ya no hay chiquillas Por eso A lo mejor De vez en cuando Quise quedar con ellas Porque sabíamos Que teníamos una fecha límite Pero por otra parte Las fusiones Son más importantes Los enlaces sociales Así que Las escenas suyas Tampoco eran Pa' tanto Pero imagínate Irte a comer hamburguesas Con la venza Que iba a hacer Nada No hace nada Es que no tiene Personalidad La pobre Me hablaste Del Santo Grial Me hablaste Del Santo Grial Cuando estuvemos Con Con Sae Y fíjate Tampoco hemos recordado Eso A ver Primero Dijiste que habíamos perdido El juego Por lo tanto El juego Se ha acabado Así que sí Que se ha acabado Por cierto Habéis perdido El juego Todos Y Segundo Se me ha olvidado De que estábamos hablando Pero sí La venza No te hacía falta Recuperar la vista Para ver que este No es el Igor auténtico Con utilizar el oído Por amor de Dios Ya te bastaba Porque no suena Nada Como el normal Aparte Que ya hemos oído Esta voz también ¿Qué eres? Si no eres Igor Entonces Claro El protagonista No tiene por qué saberlo Esto siempre es bueno Porque La Esto es una parte La parte que me resultó Más interesante De todo el juego Seguramente sea esto De Anda Pijo Es un doble engaño Porque El doblador japonés De Igor Murió Entonces Llevaban tiempo En las personas Q Y todos esos Que en lugar de poner Que interactúas con Igor Interactúas con los sirvientes De Igor Todo el rato Y Igor no llega a aparecer O sea Aparece y dice Las mismas frases pregrabadas Que ha dicho Toda su puñetera vida Y aquí en este juego Vuelve a salir Igor Y tiene que tener voz Igor Pero en lugar de coger Una voz parecida Han cogido una voz Que no tiene nada que ver Entonces ya empiezas a dudar Digo ¿Qué está pasando? ¿Por qué coño han cogido Una voz que no tiene Absolutamente nada que ver? Con el antiguo Igor Qué extraño Ahí empiezas ya ahí A A reconcomerte la cosa Pero Si no eres Igor ¿Qué eres? Lo normal Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera vez yo me olía a algo Ay, por fin ¡Ay, por fin! Qué momento más raro De darme esto Por cierto La voz que dice todo esto Es la venza Desde el principio del juego Por fin Estamos locos del todo Pero en todos los enlaces sociales Hasta ahora era la venza La que estaba diciendo Oye, estás subiendo de nivel Las cosas No era ni Caroline Ni Justin Posición arcana máxima Bla, bla, bla Más experiencias Más mejor Y podemos fusionar A Visnu Una de las mejores Personas de viento De hecho Lo de absorber Y reflejar viento Lo aprendes gracias a Visnu Y por eso no lo tengo En algunas personas Que me hubiera venido bien Tenerla Y me fastidió un huevo Y es la mejor arma Del gato Es verdad Por eso el gato Está sin arma ¿Qué trato? ¿Qué quieres decir? No sé No es la primera vez Que haces un trato Protagonista Espabila ¿De cuánto estamos hablando? Porque yo tengo que llegar A 5 millones Y me faltan 3 ¿Revertir el mundo? ¿Estará diciendo la verdad? Ya, pero O sea, todo va a salir bien ¿No? Todo ventaja Si accedo La humanidad Volverá a la normalidad Sin embargo La gente seguirá atrapada Y sin la capacidad De pensar por sí mismos Ya, pero eso Ni aunque Resuelvas lo del metaverso La gente Pasa como de la mierda O sea No es la primera vez Que salvamos el mundo De una destrucción Invocada por las propias Mentes humanas Que desean Pasar de todo ¿Es así realmente ¿Es así como el mundo Debería ser? Meh Ok Pero los millones Me los dan ¿No? O sea Esto es un final malo Si le dices que sí Es un final malo Que es un vídeo Buscarlo No tenemos tiempo Para ver finales malos Tenemos dioses que matar Copón Pero los cuartos Y esta es la parte Más extraña De todo esto Que pese a todo Lo que he dicho El giro del guión es Oh Dios mío La voz de la versión Japonesa está muerta Ya Pero el Doblador americano No Que yo sepa Ahí es cuando En el Persona 5 original En el principio La primera vez Que lo jugué Dije Uh Hay algo raro Y por qué Vale que el doblador Ha muerto Porque le han cambiado La voz Aquí está lo extraño Si el doblador americano No está muerto ¿Por qué? Pero a lo mejor Vale le han cambiado La voz Porque en la versión Japonesa lo han puesto así Porque han hecho Un cambio de rumbo O porque la sala Terciopelo Es así Rollo maligna Porque es una cárcel O lo que sea Para que imponga más Pero ahí empiezas A sospechar un poquito De Igor La pregunta es Si ahora estamos Con el Igor original Y yo creo Con la versión japonesa Literalmente Reciclan Reciclan las frases De hace mil años De otras personas En las frases Que va a decir Y por eso Va a hablar Más la venza Que Igor ¿Por qué en esta versión Americana han decidido Coger otro doblador Distinto Sin venir a cuento? Tú no eres Mi Igor Tampoco ¿Estás segura? No nos estarán Engañando otra vez Porque este No es la voz De Igor De siempre En la versión japonesa Es la voz reciclada Seguro Es literalmente Frases de otras personas Copia-pega A la ya está Pero aquí dicen Vamos a doblarlo de nuevo Y vamos a poner A otro tío Distinto ¿Qué ha pasado con el original? Pedía mucho dinero Mi auténtico guía Aunque sigo dudándolo Me he perdido O sea Dices que es el auténtico Pero sabemos que no ¿Te ha pasado algo En la laringe? En realidad ¿En realidad sí que fumabas puros? Eh Ya pero no Salvo que a lo mejor Sí Te hayan tenido que operar La garganta Por algo Lo sé ¿Qué debo hacer? A lo mejor sí A lo mejor este Inhala Helio Cada uno Busca el subidón Como puede ¿Qué debo hacer? Para ser reciclada Pero dicha por otra voz Y que no tiene nada que ver Con lo que estaba hablando La venza Lo que usted La verdad La verdad ¿De dónde habrá sacado Esa frase? Vale ¿Quién te escribe Los guiones? Estos grandes fantasmas Deben estar presos Por aquí Por favor Búscalos y sálvalos Solo tú puedes Vamos Para allá Esto no habrá cambiado Nada del original Vamos ¿No han metido A la del lazo A estas alturas Por no cambiar Esta parte Y tener que meter Una celda más Donde tengamos que decirle Un compañero Tú eres tonto Vámonos Eh mira Número 2 Existe la verdad Ay la verdad Más o menos O sea Creo que me han cambiado A Igor Y no es el auténtico Todavía Pero por lo demás Bien Lo mismo digo Acompáñame Yo sigo pensando Que la del lazo No hay motivo Para no haberla metido Hace tiempo Ya vamos Es acojonante Lo mal Y lo poco Que me gusta Como están Implementando El DLC Acompáñame Una noche más La auténtica pregunta Es ¿Y el chándal? Makoto Makoto Yo en mi mente No veo La forma En la que podamos perder Yo tampoco estoy muy seguro No lo sé Puntos suspensivos ¿En serio ¿En serio Makoto De verdad Me estás diciendo Si es un tirillas Tú déjamelo a mí Ahí le has dado Como ya digo Como ya digo Detener a todos Los integrantes De la sociedad Es fácil Cree en ti Yo estaré a tu lado Según me convenga Algunos días sí Otros no La mayoría no Pero una vez Estuvimos Así que con eso Debería valerte ¿Verdad Princesa? Cree en ti No he dicho nada Tampoco No ha costado tanto No he dicho nada Todo eso Porque te hemos dicho Cree en ti misma Pero antes Vamos a repartir Regalos navideños Así que cámbiate de traje Vámonos Se acabó el descanso Tenemos un horario Estricto que seguir Además que quiero Terminar un día De estos Ahora que lo pienso Vamos a salvar La navidad Vamos literalmente A salvar la navidad Oye Los demás también Están encerrados En este lugar Sí Entonces puede que Estén en el mismo estado En el que estaba yo Joker Por aquí no hay sombras Esperaré en algún punto Cercano ¿Y por qué no vienes? Mientras tanto Te pido que vayas A salvar al resto Seguro que necesitan Más ayuda Tu ayuda Más que nada Y creo que es mejor Que vayas solo ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es en lo que Yo digo que se diferencia El Persona 5 del 4 Esto En el Persona 4 Cada vez que alguno Tenía que enfrentarse A su propia sombra O tenía alguna dificultad Estaba todo el grupo Siempre junto Y todo el mundo Estaba diciendo cosas Y aportando Aquí es como Ah venga Eres el prota Tienes que hacer cosas De prota Así que venga Ve a hacer cosas De prota Eso en el 4 Era una piña Aquí es como Venga prota Haz tus cosas De prota Porque si no hace Nada el prota Nadie puede hacer nada Están más Es más individualista Hay menos sensación De grupo Definitivamente No había nada Prácticamente que hicieras Que no te toparas Con algún otro personaje O que estuvieran todos juntos ¿Dónde estamos? Fuera de la habitación Terciopelo ¿No se ve? Parece que estás bien Acompáñame No quisieron hacer frases Depende de quién Va a saber primero No sé ya Pero quiero decir No solamente esta escena Muchas escenas en este juego Son así de Tú con este O sea De ir uno a uno A la gente Y digo Pues hacerlo todos juntos Coño ¿Verdad? 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 ¿Te vas a rendir? ¿Tienes miedo? Puntos suspensivos Yusuke Si ves que las cosas No funcionan Tienes que hacer la grulla Y ya está Pensaba que eso Ya lo habrías entendido A estas alturas ¿La vais a decir El número 3 En serio? ¿Que eres un gallina? ¿Por qué luchabas tú? ¿Y qué pasa Con tus pantalones cortos? ¿Eh? ¿Has olvidado Los pantalones cortos? Efectivamente Y los pantalones Maravilloso Maravilloso Y a liarla Hay que ir tirando Se acabó el descanso La verdad es que De ambas son un poco Vámonos Vámonos átomos Sigue pareciendo Muy raro Que sea el santo grial El jefe En todo esto Las masas desean El santo grial ¿Hace cuánto tiempo Que no? Que el santo grial Los demás están aquí también Ya veo Como pensaba En ese caso Permaneceré aquí A la espera Te pido que vayas Y salves al resto De nuestros compañeros Que el santo grial Sea lo que desean Las masas El santo grial ¿Por qué? ¿En qué estamos? ¿Estamos todavía Con los templarios Y eso? Un número uno Claro que mejor Que la gente busque El santo grial Que no la calavera De cristal Porque santísima Madre de Dios Que despropósito Más grande Perdón ¿Estás bien? Más o menos Lo mismo digo Acompáñame Acompáñame Vamos a hacer sorpresas Todos juntos Era tu primera vez Tampoco te podemos juzgar O sea Nosotros ya hemos muerto Tres o cuatro O sea Que sin problema No pasa nada Yo también tenía miedo Puntos suspensivos Nah Ya sabíamos el guion No te preocupes Era un poco más La injusticia De no haber podido Matar al jefe Y romper el juego Que nos hayan matado La verdad No pasa nada No porque no te he usado En este combate A lo mejor Tenía que haberlo hecho Pero el 40% De daño Me llamaba la atención Te hemos dejado fuera ¿Y qué pasa con Sijo? Tienes que seguir adelante Vamos a manipular a la gente Todo descarado Ya Hay que conseguir resultados Señores que no tenemos Mucho tiempo Vamos a darnos prisa Saquemos a relucir El tema de Sijo Adelante Chantaje sentimental Muchísimo Chantaje sentimental No puedo nunca Abandonarla Si yo vengo Como esto Ahora Solo estaría Contraer a Shiho No Estaría Contraer a mí No No puedo nunca olvidar Cómo me sentí ese día No No quiero A nadie Tener Tras lo que hice Hice Mi mente Voy a seguir Looking forward Las cosas Como morir O perder No son importantes A ver Morir es algo Importante Quieras que no Si fuera de verdad Vamos Porque esto es mentira Todo Si quieres hacer algo Y te mueres Ciertamente es un inconveniente Claro Claro que matamos A la muerte Así que ¿Cómo funciona esto? ¿Somos inmortales? Bueno Yo tengo el chándal Yo sé que sí Pero Hay que ir tirando Se acabó el descanso Siempre son las mismas frases Para terminar Se acabó el descanso Venga ¿Utilizas el nombre ahora? ¿Ahora es el momento Que decides Para utilizar el nombre De Fue Mishima? Por culpa de Mishima Estamos aquí No es la única que está aquí ¿Verdad? Vale Me espero aquí Por favor Salva a los demás Solo tú puedes Porque solo puedo yo Por amor de Dios Vamos a salvar la Navidad Pero poco a poco Un número Aaaaaaa ¿Seis? Princesa Más o menos Lo mismo digo Acompáñame Son las mismas frases A todo Por amor de Dios Os cambiamos Os damos voluntad A todo el mundo De la misma forma Ven acá para acá Casi Considerando Todo lo que ha sucedido En la ciudad Me pregunto Si la ciudadanía Está bien Aunque Parece que Somos los únicos Podemos verlo Sabes El momento En que desapareció Honestamente Pensaba Que iba a morir Pero Parte de mí No estaba miedo Sabía Eso fue todo Que podía hacer Y esperaba Apologizar A mi padre Face To face Honestamente Pensaba Que había cambiado Pero Realizo Que todavía No tengo control De mi vida Quieres disculparte Con tu padre Cara a cara ¿No? Cuidado con lo que deseas Tienes que seguir luchando Puntos suspensivos Mira Ya no pienso Ni esforzarme A ver ¿Qué ocurre? Si quieres Yo te dejo Pero me tienes Que dar el objeto De inventario Que tienes equipado Que me hace Dar carga A la gente Y me viene bien No es ningún esfuerzo Ahora puedes Controlar tu vida Ahora puedes Controlar tu vida Pero sal de ahí Y dame el objeto Por lo menos Todo esto Debería más sentido Si fuera el nivel 10 De cada uno Porque todo el mundo Está llegando A la realización De no hay que rendirse Etcétera Que es una realización A la que todos llegaron Con su nivel 10 También Y tú sin embargo Dices Nadrones fantasmas De la justicia ¿En serio? De los pantalones cortos Por lo menos No he dicho De los corazones Solo dos veces Ya veremos Hay que ir tirando Vamos a ignorar Todo lo que acabas De decir Y se acabó El descanso Se acabó El descanso Se acabó El descanso Ey Está sonando La música De fondo De cuando despiertan A sus personas No me había dado cuenta Creo que sí Es una versión lenta Joder Joker El descanso También está aquí Menos mal Bueno Voy a ayudarlos Por favor Yo me voy a quedar Aquí haciendo Absolutamente nada Porque para eso Estamos Vamos para allá Podríamos poner Una grabación Si venga No seas tonto Vámonos por ahí A liarla Que tenemos que matar A un dios Esta escena es muy larga La habitación terciopelo Si es que ¿Por qué no os hemos hablado Nunca de la habitación terciopelo? Es el primer grupo Que entráis a la habitación terciopelo Mentira técnicamente El segundo Mentira técnicamente El cuarto Puede que el quinto Ven conmigo Me alegro de que estés bien Y Y alguna persona Del cuatro También entró aquí El persona uno y dos No existen Eso es verdad Pero ahí entraba Quien quisiera A la habitación terciopela Pelo Terciopelo En el dos Entraba en la habitación terciopelo Y luego si cuentas La secuela del dos El dos Eternal Punishment También entraba Otro grupo distinto De personas O sea que No os creéis tan importante Terciopelo ¿Por qué no os hemos hablado De ella? Acaba de ocurrir Acaba de ocurrir En el tres y cuatro No entraban en la habitación terciopelo Excepto que en el persona tres FES Si entran Aunque eso no lo vimos Y tampoco les dijo el prota nada Pero bueno ¡Claro que sí! No te rindas ahora Ryuji Puntos suspensivos Ah bueno Y si contamos el persona Q1 y Q2 Hay un tratamiento perroquísqui Eh no te rindas ahora Eh no te rindas ahora You know Back when I thought we were gonna die Without learning the truth about all this I kind of felt for the first time that Maybe we hadn't been doing the right thing That Maybe we deserved to lose Para nada, yo me siento igual No sé, literalmente no estoy prestando atención a nada De lo que me estás diciendo Vais a tener toda la misma realización que ya habéis tenido, por Dios Yo qué sé Interesantísimo todo, y qué No es Pero No es y qué Lo que le ha dicho el protagonista es Está bien No importa si creen que somos justos o no Tenemos que hacer lo que creemos No es como la gente piensa mucho de mí De todas las cosas Voy a descargar por esto, la única manera de saber cómo Me sacaste de la prisión Justo como antes Es un poco embarazante decir esto, pero Estoy muy feliz que te conocí También me da vergüenza decirlo Pero me duele el culo de estar sentado en estas escenas Sin poder hacer nada No estamos ni mirándole a la cara, por Dios Me mola más así Oye, ¿tú crees que los demás también están encerrados? Que si... Lo pillo, voy a dedicarme a hacer el vago por aquí No voy a rescatarlo Solo te están esperando Por lo menos usted sabe que no viene Porque no le sale de los huevos Paredes Ah, Dios, no te había visto Es que eres pequeñica Futaba, digo princesa Digo número 5, 7, 6 también Oh, Joker Me alegro de que estés bien Más o menos Me alegro de que estés bien Acompáñame No nos alegramos de que esté bien nadie Pero por otra parte Sorpresa, sorpresa No, nadie entiende la referencia Solo yo ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estamos? Fuera de el tercer terciopelo En un lugar seguro Salvo que seas alérgica al humo de tabaco En cuyo caso no es seguro Fuera de el tercer terciopelo ¿Velvet room? Ese nombre suena bastante Kikass Ah Supongo que mis fears Seguían de ser verdad El mundo real Es un lugar peligroso Un dolor como este No puede llegar a ti Si te mantienes En las puertas ¿Quién soy Para pensar Que puedo decir A las personas Qué hacer Quiero decir Yo era una En la misma Cuando dormiste un mes O cuando te obligamos A ir a la playa Recién salida de casa Por primera vez en años Has crecido Sigue a tu corazón ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? Ya sabes qué hacer ¿Lo sabes? Probemos O a lo mejor es que has visto Como he hablado Como un todo el resto del mundo Y han llegado todos A la misma realización Aunque eso de que ya sabías Cuál es la respuesta Correcta También es verdad Porque nadie ha descubierto Nada nuevo Si lo cual Todavía no es el salto De lo que tuviste que dar Para Ah ¿Y cuál es el motivo Por el que la persona La primera vez Abusara de ti Con los tentáculos Y todo el rollo ¿Cuál es el motivo De eso? Lo siento Es que tengo la imagen En la cabeza De tu persona O sea que no Ayuda Especiales Eso sí Es un RPG japonés Ya te acostumbrarás Lo que tú digas Pero tenemos que irnos O se acabó el descanso Ahora es una esfera disco Mejor que sea una esfera disco Que lo que era al principio Se acabó el descanso Vámonos Por Dios Ah es verdad Vas del Del fono Joder De Alce Ciervo No Reno Reno Parecido Parece que ahora habrá Habrá todos tus compañeros Por favor Acuida esta habitación De inmediato ¿Y esa voz? Ahora luego te lo cuento ¿Ya no queda nadie más? No he encontrado a Morgana Nah Que le den al gato ¿A quién le importa? Es un gato Pero sí No hemos encontrado al gato Es un gato Sabe volver a casa ¿Entonces has encontrado a Mona? ¿Estaba bien? Espera lo comprobaré yo mismo Cuando lo vea Hay que volver a juntarse Con los demás Se perdió el gato Ya no nos hace falta Tenemos una Tenemos una medalla Que hace lo mismo que él ¿Qué es este lugar? Curar Y no morir tanto ¿Quién son? Mi nombre es Igor Pero eso porque te lo dice él Todavía no estamos seguros Soy el maestro De nuevo dudoso Y ese va a ser Y ese va a ser a lo mejor La mayor subida de tono Que va a tener en todo el juego Porque no tiene personalidad La pobre cica Voy a hablar por mi maestro Porque no tenemos más frases Que reciclar de otros juegos Así que Hey ¿Dónde está Morgana? Ah ¿Quién le gustaría ver? Claro ¿Lo conoces? La benza no va a dejar nada Hablar al otro Porque aunque sí que tienen doblador Y las frases son realmente nuevas En este juego En la versión americana O con la voz inglesa Por lo menos Es todo muy raro ¿Conoces al gato? Ah, sí ¿En mi váter? ¿En mi váter? Eso explica por qué eres negro Perdón, ¿qué? Igor, lo que tú Qué expresivo La voz de Igor Siempre tenía un aire misterioso Macho, ahora Es rara Como de que sabía mucho más De lo que llegaba a contarte Y Y era una voz bastante aguda Pero no este tono Es tan extraño Que tiene esta nueva voz Pero sí, perdón A seguir Por lo que sabemos Mementos funciona distinto Que un palacio normal O sea que ¿Por qué no iba a no tener tesoro? No Como los deseos distorsionados De los masos Es más probablemente El core de Mementos Es el mismo ¿Entonces ¿El tránsito Se convirtió un diablo Porque la gente Quiere ser regalada? Eso es correcto Para decidir El fruto del mundo Es elegir dos personas Con potencial Y los pide contra los demás Sí, todo esto es muy interesante Pero Antes Dicen En el chat Antes la voz Era una voz misteriosa Ahora es más una persona afónica Yo creo que es más Cuando intentas hablar Que estás a punto de toser Y quieres terminar De decir la frase Antes de Tener que toser Esa es la voz Que me recuerda El nuevo Igor Por suerte Está muerto Y seguirá muerto Para siempre Para servirle Después de todo Esa es la voz Esa es la voz Dejada Incarnada Pero Mi verdadero Mastro Cieró en la humanidad Cieró que un tránsito Se acercaría En la gente Y cumplir Este cambio Pero Esa 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 La voz La voz Y Se Se Prueba La voz De La voz Es Se Tener 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 usando las masas que rejecutaron a su salvador esto era probable su manera de nipir en el bosque cualquier cosa que posee un peligro y si me refiero a cuando me separé sentí un desagradamiento con la palabra rehabilitación por supuesto lo hice era solo una manera de que la fe te mantuviera bajo seguridad básicamente este hombre fue traído a un juego donde el dios malo se arregló el resultado Philemon no le suena a nadie no tiene nada que decir con todo esto tu mundo real ya ha sido fusionado con mementos no existen porque la realidad es repleta con la cognición de aquellos que denuncian a los tíos phantom puede ser decir que el mundo es un paso de distancia de los machinamientos de los dios malos pero todavía hay esperanza tienen que poder buscar alguna forma de poder juntar las cosas del persona 1 y 2 con esto con lo que viene después no sería tan difícil supongo las cosas del persona 1 con las cosas del persona 3 es muy fácil enlazarlas porque todo tenía que ver al principio con experimentos y el resto es todo mundo cognitivo o sea que no sé por qué el persona 1 y 2 están aislados de todo ea guiado por morgana ah sí pero podéis perdón ¿podríais decirle que se relaje un poco con la idea de dormir por las noches? porque macho es un corta rollos que lo flipas ¿no podéis haberle programado un poquito más tolerante? claro no estoy seguro reivindicar mi existencia pero estamos vivos o no somos un sueño somos de verdad ¿qué está pasando? ¿es Igor de verdad siquiera? o es una grabación y si vas a decir las mismas frases ¿por qué no han reciclado literalmente las frases de otras personas también en inglés? se ahorraban un doblador además hay una cosa que no sé si quiero saber pero al ser el persona 5 royal ¿le habrán puesto frases nuevas a Igor? ¿habrá interacciones? le da igual y en la versión japonesa tendrán que buscarle un doblador de verdad eventualmente ¿no? resumen de la historia maravilloso es verdad eras un muñeco de nieve vamos pues por aquí seguidme me lo había imaginado las escaleras son muy descaradas ¿esto qué es? vaya pedazo de puerta la has visto antes ya es nuestra salida es nuestra salida venga vámonos sí esto puede ser spoiler no decir pero bueno curiosidades mías ¿no? ¡Cierto! Esto es donde estuvimos cuando nuestros cuerpos desaparecieron. Parece que la gente todavía no se cuenta de que esta abnormidad ha ido a la ciudad. ¡Vale! La puerta que acabamos de entrar. Si me recuerdo correctamente, esto es esa celda de la cuarentena. ¡Cierto! En realidad era la sala de la velveta, la que había sido tomada por las distorsiones. ¡Vale! Decidiste que naciste en allí. Ahora hace mucho sentido. ¡A ver! ¡Somos ladrones! ¿Y el de la cuarentena no podría haber sido el propio Igor? Por cierto, ¿qué coño le pasa al cielo? A ver. La textura del cielo de verdad está detrás de la puerta, pero... ¿Qué es eso que son como... ...rombos? No tiene sentido. Seguido. ¿Es un edificio de lado? ¿Si tú lo dices? Gato, ¿te has comido una luciérnaga? Te has comido una luciérnaga, lo sabía. Como para no verte, si es que llamas un poco la atención, Anne. No parece que sea todo el mundo. Solo un montón de personas en esta gran audiencia. Quizá sea la luz de la mona 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 de la mona. ¡Eso modo, recuerdan a los fieles de los fieles! A ver, ¿tú qué crees? Bueno, 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 bueno. Sería un momento... ...bueno, barra... ...extraño para terminar. Pero por otra parte, la música. Pero por otra parte, realmente... ...hay mucho evento. ¿Qué es mejor? ¿Qué haría el zorro? Lo primero es guardar. Y la música. Va a haber mucho evento. Y va a haber... ...evidentemente jefe. Tenemos que hacer la revancha contra la copa. Es que son muchos eventos. Ah, estoy recuperado, pero recupérame más la vida y el pe. No he recuperado mi forma de verdadero no haber sido por ti. No modo de recompensa, permitiré que os ayude a ti y a tus compañeros. Por favor, acudid a mí si estáis heridos. Yo sanaré. Es bastante tarde. Se nos va a hacer bastante tarde. Y es mucho, mucho evento. Es un punto bastante... Bastante... ...corta rollos para cortar. Ahora el live stream, yo creo. Pero creo que es mejor que la alternativa. Si no, nos vamos a montar bastante. Muchas, mucho. Va a ser demasiado tarde y va a ser un poco cansino. A mí me duele ya el culo. Son casi las 12. Así que eso. Vamos a dejarlo aquí. Después nos queda el final. O el final. Y el combate contra el jefe. Definitivamente final. Así que será breve, supongo. Así que eso. Vamos a dejarlo. Mañana no voy a poder hacer live stream. Pero pasado sí. O sea que... Pasado mañana. Lunes. Terminamos. Guiño, guiño. Y ya está. Nadie va a tocarle a nada de tocar. Vamos. Sería raro. Así que eso. Lo que no sé es... A partir de mañana va a ser territorio desconocido. O pasado mañana. Así que ya veremos lo que ocurre. Se acabó. Prefiero dejarlo aquí. Porque si no es que creo que se va a hacer un poco pesado. Así que... Que es lo peor que puede pasar. Nos vemos... Pasa mañana. Se acabó. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.